El Baloncesto Superior Nacional tiene casi un siglo de historia. Tiene leyendas, tiene triunfos y derrotas, tiene pasión, tiene folclor, tiene controversia, tiene personalidad, tiene el orgullo de 12 pueblos defendiendo su casa. Esto es el Baloncesto Superior Nacional. El BSN la tiene. Gulú, gulú y pa' adentro. Échate un sueñito de tres con un matriz de la fábrica de matriz global. Conoce la variedad de matriz ortopédicos que ofrecen con su última tecnología. Cómodos, refrescantes y se ajustan a tu cuerpo. A la hora de la entrega, tu mercancía va directo de la fábrica a tu hogar sin intermediarios. Accede a globalmatriz.com o visítalos en cualquiera de sus 18 tiendas alrededor de la isla. Prueba la calidad y comodidad de los MVP's en la industria de matriz. Ciertas restricciones aplican. Detalles en las tiendas. En Ponce, solo una alternativa para tus almuerzos fiambreras. Fiambreras, Lucis2Go. Desde 1985, Lucis2Go. Llama ahora. 787-848-3781. 939-217-1372. Ah, contamos con delivery. Llama ahora. Lucis2Go. 787-848-3781. 939-217-1372. Fiambreras y tus almuerzos. Confíaselos a Lucis2Go. Felicitamos a los Leones de Ponce en su nueva temporada 2021. Sigue la antesala de los Leones. Sigue con ustedes, Carlos Emilio Lugo. Bueno, de regreso al Pachín Vicen, al auditorio Juan Pachín Vicen, donde los Leones reciben la visita de los Cariduros de Fajardo. Vamos a darle lo que ha estado aconteciendo. Tanto esta semana como ayer, tan reciente como ayer, en el baloncesto supernacional, donde hubo un partido en donde los cangrejeros de Santurcia dominaron 100 por 90 a los grises de Humacao. Por los grises, 19 para Brandon Kostner, 18 para Gerardo Suero y 17 con 12 rebotes para Félix Rivera. Por los cangrejeros, 22 para Isaac Sosa, 19 para el refuerzo Thomas Robinson. Y 15 para Dennis Clemente, con 5 rebotes, 7 asistencia. La tabla de posiciones. En la división A, los capitanes de Arecibo dominan 16 ganados, 6 perdidos, están en la primera posición. Los Cariduros de Fajardo en la segunda, con 13 y 8, a dos juegos y medio de la primera posición. Los Cariduros juegan para 6 y 4 como visitantes. Los Piratas de Quebradillas, en la tercera posición, con 13 y 9, a tres juegos de los capitanes, a medio juego de los Cariduros de Fajardo. En la cuarta posición, los Leones de Ponce, con 14 y 11, a tres juegos y medio de la primera posición. A uno de los Cariduros de Fajardo y la segunda posición, y a medio juego de los Piratas y la tercera posición. Los Leones juegan para 6 y 5 como local. Los Indios de Mayagüez, en la quinta posición, con 12 y 13, los Atléticos de San Germán, en el sótano, con 6 y 8. En la división B, los Vaqueros de Bayamón, con 17 y 2, dominan esa, están en la primera posición en esa división. Los Bruyentes de Bayamón, en la segunda, con 16 y 8. Los Cangrejeros de Santurce, con 13 y 10, en la tercera. En la cuarta posición, los Medes de Guaynabo, con 10 y 13. Los Gigantes de Carolina, con 6 y 17, en la quinta. Y en el sótano de esa división, con 1 y 22, los Grises de Humacao. Los partidos para esta noche, viene a los Vaqueros de Bayamón, visitando a los Brujos de Guayama. A los Medes de Guaynabo, visitando a los Cangrejeros de Santurce. Ese juego es en el Roberto Clemente. A los Gigantes de Carolina, visitando a los Cintas de Mayagüez. Y el partido de los Capitanes de Arecibo y Piratas de Quebradilla, que se había suspendido por el tablero de reto. Hoy se reanuda, con Arecibo visitando a Quebradilla. Esos son partidos bien importantes, porque los equipos con los que Ponce tiene que estar peleando. Estas últimas semanas del torneo, la clasificación directa por el grupo A, van a estar activos. Tanto este partido es el más importante para los Leones, obviamente. Pero además, el juego de Arecibo y Quebradilla. Ya Arecibo, yo creo que es bien difícil que no se mantenga en esa primera posición del grupo A. Pero Quebradilla está en la lucha con Fajardo, Ponce y Mayagüez. Y Mayagüez hoy también está activo. O sea que los cuatro equipos que luchan las últimas tres posiciones clasificatorias en la sección A, estarán activos esta noche. Hasta aquí la antesala de los Leones, en breve el juego de hoy. Hasta aquí la antesala del juego de hoy de los Leones de Ponce. Ponce Sport and Entertainment Corporation presenta el juego de hoy de los Leones de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional. Narrando el juego, Héctor Meléndez. Comentarios, estadísticas por Junior Lugo Marrero y Carlos Emilio Lugo. Voz comercial, Junior Robles. Y ahora, al juego de hoy, juego de hoy. Ya está todo listo para el comienzo del juego. Que se los trae gracias al auspicio del Taller Vega, La Ley y la Fuerza en Ojalatería y Pintura en el barrio Río Chiquito en Ponce por Conconcreto Inn. Puedes llamar a Champú al 939-350-6060, La Barrita Sport Bar. Después del juego nos vemos en La Barrita Sport Bar en la avenida Hostos en Ponce por Antojitos y Algo Más. Es el kiosco número 3 en Paseo del Campo. Frente a la Plaza del Mercado en Juanadía, llama para ordenar al 4-3-2-7-9-3-5 de martes a sábado. Desde las 5 de la tarde hay delivery disponible en Antojitos y Algo Más y por Bravos Pizza. Anesport Bar en la carretera 14 en el barrio Jacaguas de Juanadía. Los 5 hombres que estarán comenzando por los cariduros de Fajardo. Tenemos que Alex Abreu, Rigoberto Mendoza, Emi Andújar, Gilberto Clavel y Víctor Ruth. Por los leones en cancha, Yeseriel de Jesús, Travis Leslie, Aline Ford, Jordan Murphy y Dion Thompson. Los árbitros, José Loquiñones, Xavier Castro y Edwin Quiles. Todo listo para el comienzo del juego. Los dejamos con la voz oficial de los leones de Ponce, Héctor Meléndez. Bien, buenas noches. Gracias compañero Junior Lugo Marrero. Buenas noches amigos. Bienvenidos a el partido. La transmisión del partido entre el equipo de los leones de Ponce. Recibiendo al equipo de los cariduros de Fajardo. Ya están los jugadores del equipo de los leones de Ponce. También ahora se integran los cariduros de Fajardo. Gracias a autovejes en la calle Villa Final. Punta de Eje, Racampiño, Eje, Cajal de Guía, Bombas de Power Steering y mucho más. 8, 4, 1, 10, 10. Y también el doctor Jorge Adrián Lebrón Mulero, el pediatra del pueblo. Edificio Michel Plaza Suite 2, 2, 2 en Ponce, 6, 4, 6, 9, 3, 9, 2. Se una también de ese Distributors. 8, 12, 83, 80. Ventas al por mayor y al de tal. Carteras, perfumes de las mejores marcas y más. Y jalapeños que entinan tacos en Ponce ahora en el Bypass. Comentario prejuego Junior. Bueno, este partido reviste una gran importancia para ambos equipos. Los leones han estado jugando bien en los últimos partidos en casa. Dos victorias consecutivas. Tenemos que defender en la casa. A comenzar la acción, el brinco se quedó con ella. El equipo de los cariduros de Fajardo, aunque dominó allí Jordan Murphy Junior. Al ataque ofensivo, Emanuel Emiandújar a Víctor, Víctor Roth. Con calma atrás con Rigoberto Mendoza. Este con Emi, 11 para tirar. A Gilberto Clavel que va de 3 y falla. Rebote para Dio Thompson. Thompson con 10, red de Jesús. A la ofensiva la trae el equipo de los leones de Ponce. Jordan Murphy atrás, le pone presión Gilberto Clavel. Jordan Murphy a atacar. Quedan 10 para tirar con Travis Leslie. Atrás con Thompson, 8 para lanzar. Thompson con mucha calma. Atrás con Alinford. Quedan 3 para tirar. Quedan 2 Alinford a tirar de 3. No tocó el aro. Corresponde al equipo de los cariduros. A veces desespera. La forma, la paciencia y los soft que juega Dio Thompson, ¿verdad? Diseño. Desespera. A la ofensiva la tiene Gilberto. Gilberto entrega con Víctor Roth. Víctor Roth atrás buscando a Rigoberto. Rigoberto buscando el ataque ofensivo. Rigoberto atrás con Víctor. Víctor picado en la pintura. Gilberto Clavel. Clavel frente a Troibis. Clavel se viró, tiró y logró el canasto. Gilberto Clavel. Canasto Liberty creando condiciones. A la ofensiva 2 por 0 dominando el equipo de los cariduros de Fajardo. Como tú mencionas, Junior. Partido bien importante de suma importancia para el equipo de los Leones. Thompson atrás con Troibis. Leslie ataca, se levanta, se queda corta en la flotadora. El rebote. La trae Víctor. Rompimiento rápido del equipo de los cariduros de Fajardo. Víctor Roth a tirar de 3 de la izquierda. Logró el canasto. Canasto Don Koo. Excepcional. La trae Yerriel de Jesús a terreno ofensivo. 5 por 0 domina el equipo de los cariduros de Fajardo. Ahí la tiene Yerriel entregando a Troibis. Este con Dion Thompson. Thompson a trabajar en el área de la pintura. Se viró, tiró y lindo. Lindo el movimiento de Dion Thompson. Canasto Ecomax. Puerto Rico quiere más con gasolina Ecomax. Al ataque Abreu. Profundo Abreu de la izquierda. V3 logra el canasto Alex Abreu. Canasto el plancheador Londres. Urbanización Perla del Sur. 8, 4, 1, 77, 88. En un encerrón Alin Ford se pudo defender con éxito. Con la zurda logró el canasto. Canasto Farmacia Gabriela. Trabajando para servir. Gilberto Clavel a trabajar frente a Alin Ford. Clavel a buscar el ataque. Giró. Alin Ford se levanta contra el cristal. Falló. La sacó Thompson fuera de las líneas. 8, 4, dominando Fajardo Jr. Alin defendió muy bien a Clavel, ¿sabes? Gilberto que es un jugador 1 contra 1 en el juego físico. Bien dominante. Víctor Roth, profundo de la derecha. V3 logrando el canasto. Canasto el plancheador Londres. Urbanización Perla del Sur. 8, 4, 1, 77, 88. 11, 4, dominando el equipo de los cariduros de Fajardo. La tiene Jerry, el de Jesús. 7 minutos 20 segundos del primer periodo. La tiene de Jesús. Se mueve a la izquierda. Entrega con Travis Leslie que se levanta. Tira V3 de la derecha. Logró el canasto. Canasto, panadería. La nueva modelo. Se escorpan panos con pan caliente a toda hora. Dominando el equipo de los cariduros 11-7. Abreu arriba. Sigue Alex. Cambia de dirección. Entrega atrás con Víctor Roth que va V3 de la derecha. Otro canasto para Víctor. Canasto, Ponce Health Science University. Donde recibe su educación de clase mundial. Murphy tiene que evitar darle el tiro. Lleva de 3-3 Víctor. Del área de tres puntos para nueve tantos. 14-7. Domina Fajardo a Ponce. 6 minutos 40 segundos. El pase para Jordan Murphy. Por poco la pierde. La cortó el equipo de los cariduros de Fajardo. Víctor Roth. Y hay falta de Travis Leslie. No cometa falta. Visite el Tiaras Restaurant. 843-5370. Es la primera que se comete en el partido. Información del Taller Vega. La ley y la fuerza en Ojalatería y Pintura. En el barrio Río Chiquito. En Ponce y por con concreto. Llama a Champuel. 9-3-9-3-50-60-60. Bueno, Rigoberto Mendoza a ponerle en juego al vikingo. Atrás con Gilberto. Gilberto Clavel entregando a Emanuel Andújar. Premio Andújar entrega con Alex Abreu. Solo de la izquierda. B3 logrando el canazo Abreu. Canazo rico. Impresor a sacolor blanco y negro. Al vial. 6-41-46-90. Los leones le están dando el tiro a todos y cada uno de los jugadores del equipo de Fajardo. Y están pagando el precio por 10 arriba. En este inicio del partido, los cariduros. En tiempos de crisis y cambios, no hay que detenerse. Es por eso que el Taller Vega sigue ofreciendo su continuo servicio en familia. Taller Vega. Presto a servir a sus fieles clientes de Ponce y todo el área sur de Puerto Rico. De lunes a sábado de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde. Sobre 50 años de experiencia en la industria de colisión de autos. Taller Vega. En solidaridad y de la mano con nuestra gente. La ley fuerza en hojalatería y pintura. Barrio de Ochiquito Ponce. 7-8-7-8-4-1-49-26. Comercio Cachancari, el amigo de tu bolsillo. Visita cualquiera de nuestras tres localidades. Calle Comercio, frente al residencial portugués. Con teléfono 7-8-7-8-4-4-57-30. En urbanización Santa Teresita. Teléfono 7-8-7-8-12-05-44. Y urbanización Las Delicias. Teléfono 7-8-7-8-4-4-80-75. Precios bajos. Siempre, Junior. Bueno, por la barrita Esporbar. Después del juego nos vemos en la barrita Esporbar en la avenida Hostos en Ponce y por Antojitos y algo más. Desde el kiosco número 3 en Paseo del Campo. Frente a la plaza del mercado en Juana Díaz. Les dice que han estado bien efectivos en este inicio del partido los Cariduros de Fajardo. Su porciento, especialmente de 3-83, de 6-5. Y de Campo de 8-6 para un 75%. Dominando el equipo de los Cariduros de Fajardo. Ahí la tiene Ponce al ataque. Yerriel atrás con Travis Leslie. En el lateral derecho Jordan Murphy quedando 6 minutos 15 segundos a Yerriel. Este con Alin Ford. Alin buscando que hacer entregando a Travis. En el área de la pintura ahí se levanta cerca del tiro libre. Falló Thompson. Rebote para Alin Ford. A Leslie que va de 3-3. Travis falla rebote. La lucha sale con ella. Le cayó el balón en la mano a Thompson. Que la pone y logró el canasto. Canasto Hospital San Lucas. Una nueva era de salud. 8-4-4-20-80. A buscar la ofensiva Alex Abreu. Abreu buscando picado el pase a Gilberto. Gilberto entregando a la izquierda. Le llegó a Rigoberto Mendoza que va de 3 de la izquierda. Otro canasto de 3. Canasto Tierras Restaurant. 8-4-3-53-70. A buscar la ofensiva el pase. Le llega Travis Leslie. Ataca, entrega. Jordan Murphy no toma el tiro a Yerriel entregando con Alin Ford. Alin a tirar de 3. Logra el canasto a Alin Ford. Canasto Supermercado se cono. Donde mejor se compra. 5 minutos 23 segundos. 20 por 12. Domina el equipo de Fajardo. El bate con una mano de Rigoberto Mendoza. Canasto el bate y de Aguaybanas. Marginal Caracol es frente a Plaza del Caribe. Bueno, ahí está moviendo el balón. La pierde. Pero la sacó el equipo de los Cariduros de Fajardo. Así que sale Jordan Murphy. Sale Leslie. Viene Yomar Cruz. Y también Ángel Daniel Basayo. Información de Anciani Air Conditioning en el 8-4-1-6-1-19. Cotizaciones gratis a través de toda la isla. Yerriel quedando 5 minutos 7 segundos. Thompson la tiene en el área de la pintura. Falla tapea el Mifio. Logra el canasto. Canasto Newt University. División técnica. IBC Ponce 8-40. 61-19. 22-14 dominando el equipo de los Cariduros de Fajardo. 4 minutos 50 segundos la tiene Rigoberto. Rigoberto Mendoza arriba. Ataca por la derecha. Sigue Rigoberto buscando atrás con Abreu. Este con Gilberto Clavel. Clavel buscando atacar. Se viró. Tiró. Falló. Rebote para Thompson. Thompson a correr. Yerriel quedando 4 minutos 33 segundos del primer periodo de Jesús. Penetra. Se levanta. La pierde. La tiene Andújar. Andújar ha adelantado a Rigoberto. Rigoberto entrega por el medio el mate de Emi Andújar. Logró el canasto Emanuel Andújar. Canasto Blanquita Fresh Mexican Grill. 8-4-1-04-36. 4 minutos 22 segundos del primer periodo. 24 por 14. Se domina el equipo de los cariduros de Fajardo. Ahí está de Jesús. Por poco la pierde a Thompson. Se viró. Thompson logró el canasto. Dios Thompson. Canasto complejo ferial de Puerto Rico. 24 por 16. Dominando el equipo de los cariduros de Fajardo. Rigoberto Mendoza. Rigoberto va por el medio. El pase a Víctor. Víctor contra el Cristal. Logró el canasto. Víctor. Canasto. Luzis. Tugou. Los número uno en delivery. 8-4-8. 37-81. La falta es de Yomar Cruz. En la primera viene a juego a Libertiel. Por los leones. Información de... Bravos pisan a Sport Bar en la carretera 14 en el barrio Jacaguas de Guanadías. Bueno, Víctor rota el tiro libre. Información de BPO y Fisoplay. 35 años de experiencia. Materiales de oficina, escolares, educativos, de limpieza y más. El tiro libre de Víctor consigue la tirada libre. Canasto Sivas Café en la calle Villa en Ponce. Bueno, sale Emi Andújar. Viene John Holland para el equipo de los cariduros de Fajardo. A buscar la ofensiva. A trabajar el ataque ofensivo. El equipo de los leones. Miguel Aliberdiel marcado por Alex Abreu. Atrás con Ángel Daniel Basayo. Basayo entrega a Thompson. Marcado por Víctor. Thompson a atacar. Se viró, tiró y logró el ganando de un Thompson. Canasto Cleaning Solution. Llama a Eciben Torres al 3-62. 57-30. A buscar el ataque ofensivo. 3 minutos 30 segundos del primer periodo. Domina Fajardo. 27 por 18. La tiene Hollande a Víctor. Víctor Roth se levanta. Tira brincado. Falla. Rebote para Yomar Cruz. Buen rebote para Yomar. La trae Yomar entregando con Aliberdiel. Aliberdiel se levanta. Tira profundo de 3 y falla. Rebote. La trae el equipo de los cariduros de Fajardo. John Holland. Quedan 3 minutos 8 segundos. Holland a penetrar. Bajito a Clavel que tira. Falla. El rebote. La tira el equipo de los leones. Cortó Víctor Roth. Víctor entrega bajito a Clavel que la pone y logró el canasto Gilberto Clavel. Canasto Cleaning Solution. 3-62. 57-13. 2 minutos 49 segundos del primer periodo. La tiene Miguel Verdiel. Aliberdiel. Verdiel a ponte arriba. Entrega con el tiro de 3 del medio. Alipo. Logró el canasto de 3. Canasto Copaca. 75 años cooperando por un Puerto Rico mejor. 29 por 21. Dominando el equipo de los cariduros de Fajardo. Clavel a tirar de 3. Clavel falla. Rebote para Thompson. Thompson con Alipo. 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 Verdiel la trae a terreno ofensivo. Sigue Miguel Verdiel. La tiene entrega con Thompson. Este a Basayo. Basayo buscando un posible lance. Atrás le llega con Aline Ford que va a B3. Aline Ford. Aline Ford. Aline Ford. Entra bien Canasto. Canasto Liberty. Creando conexiones. 29-24. Reaccionan los leones. Se acerca. Pumse en el marcador. Dos de acción. Ahí la tiene. Holland. Entrega con Rigoberto Mendoza. B3 de lateral derecho. Logró el canasto. Canasto Don Kuh. Excepcional. Lo que tienen es un festival de bombazos. A buscar. Aline Ford. A ripostar. Se queda corto en esta ocasión. El balón la tiene el equipo de los cariduros de Fajardo. Abreu la tiene. Ataca Abreu por el medio. Abreu se la pasa. Le llegó el balón allí a Holland. Que va de 3 de la derecha. Falla. El rebote en el área de la pintura. Logrando el canasto. En esta ocasión. Gilberto Clavel. Canasto Ecomax. Puerto Rico quiere más. Con gasolina Ecomax. 34, 24, 1 minuto, 23 segundos la tiene Yomar. Yomar con Aline. Aline no toma el tiro. Picado a Thompson. Thompson con Aline. Aline a tirar. Brincado. Se quedó cortito en esta ocasión. Fuera de las líneas. 1-12 de Acción Junior. Bueno. No fue una buena selección de tiro. Aunque había estado efectivo. Aline Ford que sale de juego. Para darle paso a Guitián. Bueno. Entró también Jeffrey Junior. Jeffrey Burgos Junior. Para el equipo de los Cariduros de Fajardo. Ahí saludamos a su padre. Jeffrey. Padre. La tiene el equipo de los Cariduros también. La tiene Maura. Para el equipo. Kevin Maura. Para el equipo de los Cariduros. Atrás con. Le llegó el balón a Holland. Picado a Rigoberto Mendoza. Marcado por la defensa. De Miguel Aliberty. Y el 8 para tirar. Con Holland. Quedando 53 segundos. 34-24. Holland de 3. Otro canasto de 3 de Fajardo. Canasto Farmacia de Gabriela. Trabajando para servirte mejor. A buscar el ataque. 42 segundos. El pase le llega. A la izquierda. Yomar Cruz. Tremendo canasto de Yomar. De la izquierda. Profundo. Entra bien. Canasto. El planchador Londres. 8-4-1. 77-88. 37 por 27. Gilberto Clavel. Marcado por la defensa de Ali. Este con Jeffrey Junior. Jeffrey Burgos la perdió. La tiene el equipo de los Leones de Ponce. Adelantado a Basallo. Basallo entregando. A Thompson. Que ataca. Doble pasa. La perdió. Recibe falta personal. No tome esta falta. Visite la farmacia Gabriela. Trabajando para servirte mejor. Se la cantaron a Rigoberto Mendoza. Su primera falta personal. La información del taller Vega. La ley y la fuerza en Ojalater y pintura en el barrio Río Chiquito en Ponce. Pero Thompson al tiro libre. Información de Anciani Air Conditioning. En servicios en todo Puerto Rico. Ahí está preparado Thompson al primero de línea. Logra el primer tiro libre. Canasto Panadería. La nueva modelo. Sector Pampalos con pan caliente a toda hora. 8-4-3. 73-73. A buscar la ofensiva en el área de tiro libre. Thompson al segundo lo consiguió. Canasto Ponce Health Science University. Donde recibes una educación de clase mundial. Saludos Madeline Santiago. Gracias por esas palabras. Y Damián allá. Pérez. Su hijo cumpleaños en el día de hoy. A buscar la ofensiva. La tiene el equipo de los Cariduros de Fajardo. Quedan 6 segundos. Rigoberto. Y hay falta personal en la jugada. No cometa falta. Visite el Tiaras Restaurana. 8-4-3. 53-70. Todavía Ponce puede dar una más. Restando 5 segundos. La anterior fue de Alí. La primera. 37 Fajardo. 29 Ponce. 5.3 segundos. Rigoberto. Rigoberto a sacar atrás con Maura. Maura buscando atrás con Rigoberto. Quedan 3 segundos. Rigoberto. Falta personal de Guitián. No cometa falta. Visite el supermercado Secono. Donde mejor se compra. En la cuarta colectiva de los Leones. Ahora Ponce. No puede dar la falta. Porque iría a la línea del tiro libre. Bueno. A sacar Rigoberto. Quedando 2 segundos de acción. La tiene Gilberto Clavel. Le va de la defensa. Clavel a tirar de 3. Clavel y ve al el canasto de 3. Del medio. Logrando el canasto. Se acabó. El primer periodo. Está dominando el equipo de los Cariduros de Fajardo. A los Leones de Ponce. 40 por 29. Pausamos. Regresamos en breve. ¿Sabía usted que el Hospital Metropolitano Dr. Pila es el único hospital en la zona sur en ofrecer toma de muestras en el hogar? Horarios extendidos en estudios ambulatorios. Sala de emergencias para adultos y niños por separado. Centro de Urología 247. OpGene. Clínica especializada en cuidado de heridas. Un programa de servicios de salud en el hogar y ortopedia. Siente la diferencia de nuestro trato. Y llámanos hoy al 848-5600. 848-5600. Así se dice salud en Ponce. Pila. Para pasarla bien, compartir con amigos o en familia, visita Chivas Café. Con desayunos, almuerzos a 6 dólares, con agua o refresco y muy incluido. Sándwiches con los sabrosos hamburgers homemade y nuestra especialidad. Chicharrones de pollo o carne frita con mofongo. Cervezas frías. Chivas Café. Donde se come de verdad. Visítalo. Ahora completamente remodelado. Somos los únicos y originales. Chivas Café. Calle Villa 149 en Ponce. 787-580-7653. Si necesitas servicio de limpieza para la oficina, empresa o negocio, eventos deportivos y o eventos sociales, aquí está la solución. Cleaning Solution. Quien ofrece un servicio atento, responsable de la más alta calidad y eficiencia. Ajustado a tu necesidad y presupuesto. Llama hoy para solicitar una cotización completamente libre de costo al 787-362-5713. También los consigues visitando la página web www.cleaningsolutionpr.com. RJ Tires en la avenida Hostos y Pámpanos, distribuidores del INTE, con las mejores gomas nuevas y usadas en todo Puerto Rico, al mejor precio. 939-630-1102 y 787-237-6215. Héctor. Bueno, Damián Arturo, el hijo de Damián, el profesor Damián Pérez, está cumpliendo años. Y también allá en San Germán, Rubén Rivera. Le enviamos un saludo a la familia de Carlitos Rivera y siempre deseándole que Carlitos esté recuperando. Y también agradeciendo a los amigos de Jalapeños Cantina Tacos. Ahora estamos en el Bypass de Ponce, rica comida mexicana de S Distributors. 8, 12, 83, 80, ventas al por mayor y al de tal, de carteras, perfumes de las mejores marcas y más. El doctor Jorge Adrián Lebrón Molero, el pediatra del pueblo, edificio Michel Plaza, sueldo 12 en Ponce y por autoejes en la calle Villa Final, con el 841-1010. A sacar el equipo de los Leones de Ponce, la tiene Benjamín Colón arriba, retirado Benjamín atrás con Miguel Verdiel. Alíber Díaz la tiene retirado, quedando 9 minutos 52 segundos, entregando a Vasallo, este a Benjamín. Benjamín en el área de la pintura, tira falla, recibe falta personal. No cometa falta, visite supermercado Secono, donde mejor se compra. Bueno y el equipo de Fajardo tiró para un 68% de campo en la primera mitad, de 22-15. Y 69% de 13-9 desde el área de tres. ¡Wow! Bueno Benjamín Colón va al tiro libre por el equipo de los Leones de Ponce, quedando 9-48. De el segundo periodo falla el primer tiro libre. El que nunca falla es el que compra en progreso Cachancari, el de los mejores precios. A buscar el segundo tiro libre para el equipo de los Leones, a trabajar en el área libre, buscando Benjamín Colón. La tirada libre por el equipo de los Leones, consigue el segundo tiro libre. Canasto, el bate de Aguaybana, marginal Caracoles, frente a Plaza del Caribe. 40-30 por 10 puntos, dominando el equipo de los Cariduros de Fajardo. Lo cruzadito, el pase le llega a Holland, este en el lateral izquierdo, Rigoberto Mendoza. Rigoberto ataca, por poco la pierde, entrega con Holland, se levanta de la izquierda, falla, recibe falta personal de Miguel Aliberdiel. No cometa falta, estudia en New York University. División técnica IBC Ponce, 8-40, 61-19. La segunda de Alí, del área del tiro libre, un tiro desesperado de Holland. Una muy mala decisión de Aliberdiel. Información de Bravos Pizan Sport Bar, en la carretera 14, en el barrio Jacaguas, en Juanadías, y por Conconcreto, en Yamachampú. 9-3, 9-3, 50, 60, 60. Entra a juego Leandro Allende, por el equipo de Fajardo, también viene Yomar Cruz. Por Aliberdiel, se reportó Yerriel, también por los Leones. Pero quedando 9 minutos, 31 segundos, John Holland, al área de tiro libre para el equipo de los Cariduros de Fajardo. Al primer lance, consigue el primer tiro libre. Canasto Blanquita Fresh Mexican Grill, 8-4, 1, 0-4, 36. Ahí está preparado John Holland, en el área de tiro libre, al segundo, consigue la segunda tirada libre. Canasto Lucis to go, los número uno en delivery, 7-8, 7, 8, 4, 8, 37, 81. Holland, para la tercera tirada libre, por el equipo de los Cariduros de Fajardo, logró los tres. Canasto Chivas Café, en la calle Villen Ponce, después el juego para Chivas Café. 43 por 30, dominando por 13 puntos, el equipo de los Cariduros de Fajardo. Yerriel entregando a Yomar, Yomar no tira el pase a Yerriel de Jesús, buscando el ataque. Quedando 9-18 del segundo periodo, domina 43-30. El equipo de Fajardo Basayo, tira de la derecha, profundo, falla, rebote para Yomar. Yomar con Guitián, Guitián entrega a Yerriel, Yerriel a Basayo. Basayo a tirar de tres de la izquierda. Basayo entra bien Canasto. Canasto Cleaning Solution, llama a Steven Torres al 7-8, 7, 3, 62, 50 y 7, 13. Friburgo Junior atrás con John Holland, Holland atrás, profundo, quedando 10 para tirar. Holland hace movimiento, se levanta Holland del medio, tiró y Canasto de 3 y recibe falta personal. No cometa falta, visite Copacá, 75 años cooperando por un Puerto Rico mejor. No solamente consiguió el Canasto de 3, también la falta personal. Bueno, saludos a Doña Ivón, a Jorge, Angélica, Adrián y Armando. De parte del doctor Jorge Adrián Lebrón Mulero, el pediatra del pueblo. Viene Víctor Roth, sale Gilberto Clavel por el equipo de los Cariduros de Fajardo. Viene Dion Thompson, se está reportando por el equipo de los Leones de Ponce, comenta Junior Lugo Marrero. Bueno, Ponce está tratando de machar a Dion Thompson, que tuvo un primer parcial ofensivamente muy bueno. Con 12 puntos, con Víctor Roth. Bueno, 8.45 del segundo periodo, 45 el equipo. Fue de 2 el Canasto de Holland. De 2 puntos, así que va a tratar de completar la falta, Jim Holland. Información de Autoejes en Ponce, en la calle Villa Final. 8-4-1, 10-10, saludos Walter y a todos los empleados. Holland, a la vía libre y consigue la tirada libre. Canasto Liberty, creando conexiones. 45 por 33, 8 minutos, 43 segundos. Junior. Bueno, vamos a ver, los Leones estaban dominando la pintura en la ofensiva con Dion Thompson. Bueno, hay un fanático que parece que trae siempre un pito. A lo mejor quisiera ser árbitro, hay cursos para ser árbitro, pero no los dan aquí esta noche. En el juego anterior pasó lo mismo. Hola, a Gerriel de Jesús que la trae a terreno ofensivo para el equipo de los Leones. Quedando 8 minutos, 39 segundos a Guitia. Este a Yomar. Yomar buscando la ofensiva. Yomar entrega con Thompson. Thompson frente a Jeffrey Burgos Jr. Thompson a trabajarlo, atrás con Yomar. Yomar a tirar de 3. Entra bien. Canasto para Yomar Cruz. Canasto Don Kuhn. Excepcional. Restando 8.25. 46 tiene Fajardo. 36 los Leones. Hay tiempo. En tiempos de crisis y cambios no hay que detenerse. Es por eso que el Taller Vega sigue ofreciendo su continuo servicio en familia. Taller Vega. Presto a servir a sus fieles clientes de Ponce y todo el área sur de Puerto Rico. De lunes a sábado de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde. Sobre 50 años de experiencia en la industria de colisión de autos. Taller Vega. En solidaridad y de la mano con nuestra gente. La ley fuerza en hojalatería y pintura. Barrio Río Chiquito Ponce. 787-841-4926. Somos el sistema de salud mental más grande y completo de Puerto Rico. Y continuamos expandiendo nuestros servicios. Y ahora inaugurando el nuevo centro de acceso y tratamiento Panamericano Ponce. De la mano de un equipo de expertos en la conducta humana. Podremos guiarte hacia la recuperación. Visítanos en el San Jorge Professional Building ubicado en el Ponce Bypass. O llámanos al 787-966-7222. 787-966-7222. Para refinanciar su casa, adquirir una nueva o para construirla a tu gusto en la Cooperativa Oriental. Tienen la hipoteca que se ajusta a tus necesidades. 787-841-2060. Bueno, ha sido un juego de poca defensa. Especialmente en el lado de los Leones. Los Leones no han galdeado. Fíjate que permitieron 40 puntos en el primer parcial. Eso es demasiado. Eso es lo que se anota normalmente en una mitad. En una mitad. Y lo hicieron en solamente 10 minutos los cariduros. O sea, que han anotado 9 triples. En el juego Información del Taller Vega, la ley y la fuerza. En Ojalá Terri Pintura. En el barrio Río Chiquito. En Ponsi por antojitos y algo más. Es el kiosco número 3 en paseo del campo. Frente a la plaza del mercado en Guanabino. Bueno, a sacar el equipo de los cariduros de Fajardo. La trae Víctor Roth a terreno ofensivo. 8 minutos 16 segundos del segundo periodo. Dominando el equipo de los cariduros. 46, 36 por 10 puntos. Hollande. Hollande buscando qué hacer con Víctor. Víctor roba la línea de fondo. Se levanta. Buena defensa de Ángel Daniel Basayo. La tiene Maura. La quitó. Se mantuvo con ella el equipo de los cariduros. A tirar por el medio. Fallando el rebote. La tiene Basayo. Este con Gerriel. Gerriel entrega a Basayo. Basayo a tirar de 3. Juguefeo. Falló. Rebote. Guitián luchando. La tiene Yomar Cruz. Yomar Cruz. Entra bien. Canasto. Canasto de Comax. Puerto Rico quiere más con gasolina de Comax. 46 por 39. Maura entrega con Víctor. Víctor robota a John Hollande. Hollande arriba. Comienza a moverse. Se acerca a Ponce. Reaccionan los leones. Hollande a tirar de 3. Fallando. Rebote la lucha. La tiene Maura. Maura entregando a Jeffrey Burgos Jr. Que tira de 3. Falla. El rebote para... La dejó salir más bien. Ángel Daniel Basayo. Corresponde a Ponce. Los leones y los cariduros, debo decir, traen a Emi Andújar por Jeffrey Burgos a juego. A sacar. El equipo de los leones de Ponce la tiene Guitián arriba. Retirado. Quedando 7 minutos 12 segundos a Yerriel. Yerriel de Jesús. Cambiando de dirección. Entrega a Guitián en el lateral derecho. Guitián va a B3. Si falla. Rebote para el equipo de los cariduros. 7 minutos de acción. Avelantado. La cortó Yomar. Buenas manos. Está en todas. Guitián. A Yomar. Ahí va Yomar. Ahí va Yomar entregando el pase a Thompson en el lateral derecho. No tocó el aro. El rebote la tiene el equipo de los cariduros de Fajardo. Avelantado. La tiene Leandro. Atrás con Emi. Emi penetra. Emi con la zurda. Falla. Rebote para Yomar. Se la pasa por la espalda. Ahí está Yomar a Guitián. Guitián cruza con Yerriel a Basayo. Basayo a Yomar. Yomar va a B3. Yomar va a B3. Yomar va a B3. Entra bien Carasto. Carasto el planchador lombro. Urbanización. Perde del sur. 8-4-1. 77-88. Se acerca Ponce en el marcador. Ahí está Víctor. Pierde el balón Víctor. La lleva Yerriel. A correr. A correr. Y hay falta personal de Maura. No cometa falta. Visite la farmesa de Gabriela. Trabajando para servirte mejor. El rally es de 9-0 a favor de los Leones. Y ese rally tiene nombre y apellido. Yomar Cruz. El rookie de los Leones. Con sus canastos de 3. Ha traído a los Leones a juego. Bueno, así que. Restando 6 minutos 10 segundos del segundo periodo. Ahí está Yerriel de Jesús en el área de tiro libre. Por el equipo de los Leones de Ponce. Juan Ramón Rivas viene a ver acción por el equipo de los Cariduros de Fajardo. Así que el espectáculo del juvenil, del jovencito Yomar Cruz. Ahí está preparado a buscar Yerriel de Jesús. El tiro libre consigue la primera tirada libre. Canasto, panadería, la nueva modelo. Sector Pamparos con panca lintia. Toda hora 8-4-3-73-73. Ahí está el segundo Yerriel de Jesús. Entra bien. Canasto. Canasto Ponce Hall Science University. Donde recibes una educación de clase mundial. Se acercan los Leones. 46 Fajardo, 44 Ponce. 6 minutos de acción del segundo periodo. Emanuel Andújar. Emi Andújar. Atacando. Se levanta contra el cristal. Falló el rebote. Más bien se quedó corto. Lleva cuatro rebotes Yomar Cruz. Wow. Yerriel de Jesús cambiando de dirección. Se va a levantar el globo de Yerriel. Falla el rebote. La tiene Víctor. Ahí está Víctor Rodda. Tiene todo el camino. Víctor cruzado a Rigoberto. Rigoberto ataca. Rigoberto llega. Rigoberto la notó. Canasto Rico. Impresoras a color. Blanco y negro. 6-41-46-90. 5 minutos 26 segundos del segundo periodo. El rally era de 11 a 0 a favor de los Leones. Yomar. Yomar a tirar de 3. Estuvo cerca y falló. El rebote la tiene el equipo de los cariduros de Fajardo. Víctor Rodda a tirar de 3. Desviado. Otro rebote para Yomar. Lleva 5. Buen pase. Buen pase. Aguitián que está solo. La pone. Logró el cabezo. El espectáculo de Yomar Cruz Jr. Sí, señor. Haciendo de todo. Ahora, después de fallar un triple, coge el rebote en el canasto defensivo y en pase largo hace la asistencia. Hay tiempo. Tienes problemas de calvicie, entradas o alopecia. Tu solución es la micropigmentación. Un arte donde se implanta pigmentos en el cuero cabelludo recreando el folículo de pelo en las áreas afectadas del cliente de manera permanente y lo mejor, sin dolor. Ricardo Caraballo es la persona que tiene a los hombres y mujeres en el área de Ponce y Puerto Rico, reconstruyendo esos cerquillos y luciendo más jóvenes. Mejor conocido como Ricky Cox. Para evaluaciones, son gratis y pueden conseguirlo en el 939-276-1116, ubicado en el Coto Laurel. Recuerda, 939-276-1116. Ricky Cox. Internet sin contrato y sin verificación de crédito. Spectra Network, 787-492-8209. Y Víctor Pollo, el maestro del pollo asado en Coto Laurel, Villa del Carmen, Coamo, Santa Isabel, Guayama, Caguas y pronto en Yauco. Fresco, sabroso y saludable. Bueno, saludos allá en Villalba para Arquel Sánchez, Rubén Colón y Yohito de parte de Johnny Anthony Lavoy y los muchachos allá disfrutando de la transmisión. Y también queremos agradecer en todo lo que avala a los buenos amigos de BPI Office of Life, calle Victoria, 3-55 en Ponce, 8-4-8, 55-15, con más de 35 años de experiencia. Bueno, va a continuar el partido, comenta Junior Lugo Marrero. El momentum lo tienen los leones, que llegaron a estar abajo por... ...por 13 puntos en el primer parcial. Ahora la ventaja de Fajardo es de solamente dos. Información de la barrita Esporbar. Después del juego nos vemos en la barrita Esporbar y por el taller Vega. La ley y la fuerza en Ojalatería y Pintura en el barrio Rio Chiquito en Ponce. Vengo a sacar el equipo de los Cariduros de Fajardo. La tiene Abreu a terreno ofensivo por el equipo de los Cariduros. Atrás a Rigoberto. 4 minutos 54 segundos del segundo periodo. Rigoberto entregando a Juan Ramón Rivas, que abre camino. Se va a levantar a Rigoberto, que la pone y logró el canasto Rigoberto Mendoza. Canasto Hospital San Lucas. Una nueva era de salud. 844-2080. A buscar el ataque ofensivo. El equipo de los Leones de Ponce, Yomar Cruz, la tiene profundo buscando qué hacer. Ahí está con calma, bajito el pase. Le llegó incómodo, falló vasallo el rebote. La tiene el equipo de los Cariduros de Fajardo. Ahí está Víctor a Rigoberto. Rigoberto la pone y logró el canasto y recibe falta personal de Equipián. No cometa falta, visite el Tierras Restaurant. 843-5370. Era una buena oportunidad para Ponce de jugar de adentro hacia afuera. Porque estaba totalmente abierto Guitián. Hay cambios, regresa juego al Infor, también Leslie, al Banco Vasallo. Y Guitián, información de Bravos, Pisa, en Sport Bar, en la carretera 14, en el barrio Jacaguas, en Juana Díaz. Bueno, va el tiro libre. Ahí está preparado Rigoberto Mendoza, logra la tirada libre por el equipo de los Cariduros. A sacar al equipo de los Leones de Ponce, Yerriel de Jesús, la traya, terreno ofensivo, entrega a Yomar. Yomar a Yerriel, Yerriel entregando a Travis. Travis Leslie buscando el pase a Yomar, debo decir a Yerriel de Jesús, entregando con Alinfor. Alinfor no tira, este con Travis, Leslie del lateral izquierdo, logró el canasto. Canasto, supermercado secono, donde mejor se compra. A buscar la ofensiva, dominando el equipo de Fajardo, 53, 49 por 4, quedando 3 minutos 52 segundos. Victor Roth se queda solo, va de 3, Victor, falló. El balón, fuera de las líneas, corresponde a Ponce. Defendió muy bien ese movimiento ofensivo de los Cariduros, el equipo de Ponce, que está en desventaja de 3 puntos, restando 3, 40. A buscar la ofensiva, el equipo de los Leones de Ponce la tiene Alinfor. El pase le llega a Travis Leslie, este con Yerriel de Jesús, buscando atacar con Thompson en el área de la pintura. Thompson se vira contra el cristal y logró el canasto. Canasto, progreso de Sancari, el de los mejores precios. A buscar la ofensiva, el equipo de los Cariduros de Fajardo. Abreu atacando, Abreu entrega en el lateral derecho, el tiro de 3, falló Rigoberto, rebote para Travis. Leslie la tiene arriba, el pase le llega a Yerriel a Travis, que se levanta, tira B3 de la derecha. Travis logró el canasto, entra bien, canasto. Canasto, el batey de Goibanaf, marginal Caracoles, frente a Plaza del Caribe. Se está yendo al frente Ponce en el marcador, 54 por 53, apretando Ponce en defensa. Víctor, ataca, incómodo, falla, recibe falta personal. No cometa falta, estudie en Newt University, división técnica IBC Ponce, teléfono 787840, 6119. Dos minutos cuarenta y tres segundos de acción del segundo periodo. Hay cambios por el equipo de los Cariduros, ahora es Juan Ramón Rivas. Viene Gilberto Clavel Hijo. A ver, acción por el equipo de los Cariduros, información de Jalapeños. Cantina Antacos, luego del partido nos vemos en Jalapeños. Bueno, la falta se la cantaron a Linford, es su primera. Así es que ya los Leones tienen tres colectivas, restando dos cuarenta y tres, la ventaja mínima para los Leones. Cincuenta y cuatro por cincuenta y tres. Víctor Rota, el primer tiro libre, falla, el primer tiro libre para el equipo de los Cariduros de Fajardo. El que nunca falla es el que compra en progreso Cachancari, el de los mejores precios. Restando dos minutos cuarenta y tres segundos de acción del segundo periodo. Cincuenta y tres el equipo de los Cariduros de Fajardo. Cincuenta y cuatro los Leones de Ponce. Ahí va el tiro libre, logró el segundo Víctor Rota. Canasto, Blanquita, Fresno, Mexican, Grillo. Ocho, cuatro, uno, cero, cuatro, treinta y seis. A buscar la ofensiva, Yerriel buscando el ataque ofensivo por el equipo de los Leones. Se queda solo, tira el globo del medio, del medio, profundo. Entra bien Canasto. Canasto, complejo, ferial de Puerto Rico. Cincuenta y siete, cincuenta y cuatro, dominando los Leones. Pase bajito, la cortó Yomar. Ahí está Yomar Cruz. Yomar, ataca Yomar, se levanta, tremendo canasto de Yomar Cruz. Canasto, loces to go. Los número uno en delivery, ocho, cuatro, ocho, treinta y siete, ochenta y uno. A buscar la ofensiva, a trabajar, lleva catorce Yomar Cruz. A buscar el ataque a Rigoberto, cincuenta y nueve, cincuenta y cuatro. Sigue Rigoberto, Rigoberto entrega con Abreu. Abreu buscando el ataque, el pase a Gilberto frente a Yomar. Gilberto se vira, tira contra el Cristal, logró el canasto. Canasto, Chivas Café, en la calle Villen Ponce. Es el juego para Chivas Café. Cincuenta y nueve, cincuenta y seis. Ponce domina, quedando uno treinta y nueve de acción. Ahí la tiene buscando la ofensiva el equipo de los Leones de Ponce. De Yerriel de Jesús, cambiando de dirección, se levanta, tira del medio, del medio. Contra bien canasto para Yerriel de tres puntos. Tamasto Cleaning Solution. Llama a Steven Torres al tres sesenta y dos, cincuenta y siete, tres. Por poco se la roba Yerriel. Ataca Yerriel, queda uno catorce. Pase a Gilberto, que tira falla, recibe falta personal de Travis Leslie. Cometió la falta personal. No cometa falta. Visite la cooperativa Copaca. Setenta y cinco años, cooperando por un Puerto Rico mejor. Sesenta y dos puntos, cincuenta y seis. Fajardo, uno doce de Acción Junior. En la segunda de Travis, información de Antojito hacia algo más. Que es el kiosco número tres en Paseo del Campo. Frente a la Plaza del Mercado en Juana Díaz. Y por el Taller Vega, la ley y la fuerza en hojaratera y pintura. En el barrio, Río Chiquito en Ponce. Ahí va el primer tiro libre de Gilberto. Clavel consigue la primera tirada libre. Tanasto Liberty, creando conexiones. A buscar la ofensiva. Ahí está preparado, buscando el ataque ofensivo por el equipo de los cariduros de Fajardo. El segundo de Clavel lo consiguió. Tanasto Don Kuh, excepcional. Uno diez del segundo periodo. Ponce arriba, sesenta y dos, cincuenta y ocho. El pase a Alinfor. Alin la tiene retirado, buscando qué hacer. Alin en cuerpo con la pierde. Ahí está cuando se la entregó a Gerriel. Gerriel la tiene retirado. Diez para tirar de Jesús. A tirar de tres de Jesús. De Jesús estuvo cerca y falló. El rebote la duchan. Sale con ella el equipo de los cariduros de Fajardo. Ahí está Víctor. Víctor por el medio, entregando a Emi. Emi a trabajar, a penetrar a Andújar. Atrás le llegó a Gilberto. Gilberto Clavel a tirar de tres y falla. El rebote la duchan. La están buscando, la están buscando. Balón suelto la tiene Abreu. Abreu ataca. Abreu ataca. Por la derecha Abreu. Coge el medio Abreu. Se detiene. Se pone en presión. La pierde la lucha. Ahí está pasándola. La tiene con Víctor. Bajito a Emi. Buena defensa allí de Alinfo. Pero cuando va a tirar a Andújar. Recibe falta personal. No cometa falta. Use gasolina Ecomax. Puerto Rico quiere más con gasolina Ecomax. Mala suerte porque Ponce defendió la posesión de Fajardo muy bien. Pero restando cuatro segundos. Cometió la falta la segunda Alinfo. Ahí está preparado Mandújar. Al lance libre consigue la primera tirada libre Emi. Emanuel Andújar. Palazzo el plancheador de Londres. Urbanización Perla del Sur. Ocho contra uno. Setenta y siete ochenta y ocho. Al segundo tiro libre lo consiguió. Palazzo Farmacia Gabriela. Trabajando para servirte mejor. Hay tiempo. Ponce Health Science University. Es la universidad a la vanguardia en la investigación médica y ciencias de la salud. Que ofrece programas graduados en medicina, ciencias biomédicas, ciencias médicas, salud pública y psicología. Además de certificados postgraduados en neurociencias o terapia de familia y parejas. También puedes completar un bachillerato en enfermería en solo tres años. Recibe una educación de clase mundial en una institución especializada en ciencias y en tecnología educativa. Llama al 840-2575 o visita psm.edu. Ponce Health Science University. Rico. Equipos multifuncionales. Impresoras a color y blanco y negro. Impresoras de alto volumen. Soluciones para el manejo de documentos y digitalización. 787-641-4690. National Plaza Building. Ponce de León 431 Suite 1700. En la internet www.ricopr.com. Transfiere los balances de tus tarjetas de crédito a una sola tarjeta a un bajo interés de 6.95% y disfruta de todos los beneficios de una tarjeta premium con la Master Call Goal de la Cooperativa Oriental. 787-787-841-2060. Ponce de León 431. Bueno. Estoy comentando aquí con Sammy Pacheco, uno de los asistentes de los Leones. Ponce ha dado ya 10 faltas personales en esta primera mitad. Y Aguada solamente 3. Así es que eso ha sido una gran diferencia. Aunque Ponce está dominando por 2. 62 por 60, restando 25 segundos. El equipo de Fajardo lleva de 12-11 desde la línea del tiro libre. Mientras que Ponce apenas 6 intentos, 5 aciertos del área del tiro libre. Bueno. A sacar el equipo de los Leones de Ponce. La tiene Leslie. Este con Jerry, el que la trae a terreno ofensivo. Quedan de acción 20 segundos. Ponce al ataque. Restando 16 segundos del segundo periodo. Ponce por 2. 62. 60. Jerry, él la tiene arriba buscando qué hacer. Sigue de Jesús. Se mueve. Quedan 8 segundos. De Jesús la tiene. Quedando 6 segundos. Entrega con Alin Ford. Alin Ford a tirar un tiro de 3. Profundo. 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 Entra bien en el último segundo. Anotó el tiro de 3. Alin Ford y se acabó el segundo periodo. Y por ende, el primer tiempo, los Leones están dominando. Finalizando el primer tiempo, 65 por 60. Pausamos en breve. Regresamos con el medio tiempo. Ponce cuenta con el mejor centro médico de Puerto Rico. En el Centro Médico Episcopal San Lucas de Ponce, encuentra todos los servicios en un solo lugar. Con personal de excelencia y calidad. Centro Médico Episcopal San Lucas. Una nueva era de salud. Avenida Tito Castro. Carretera 14 en Ponce. 787-844-2080. ¿Necesitas un auto, camión o una van ahora? Pues corre para Target Rent-A-Car y escoge tu vehículo preferido de nuestra amplia variedad de autos de pasajeros, SUVs y todo tipo de unidades comerciales para cubrir tus necesidades. Disponible siempre en una de nuestras nueve sucursales alrededor de la isla. Por más de 35 años, Target Rent-A-Car se ha distinguido por su excelente servicio, bajos precios y la inmensa variedad del inventario. Target Rent-A-Car. Tenemos el vehículo que tú necesitas ahora. 7-8-2-6-3-8-1. ¿A qué suenan tus mañanas? Deja atrás ese microondas y arranca el día con un desayuno épico en Wendy's con huevos frescos. Hechos al momento y Apolo Bacon crujiente y horneado especialmente para ti. Porque ahora el Breakfast Baconator trae más Apolo Bacon, 6 lascas crujientes y no dejes de probar el exclusivo biscuit de pollo con mantequilla de miel o el VIP Croissant de Bacon. Desde las 6 de la mañana, recién hechos para ti, por tiempo limitado, solo en Wendy's. Si estás esperando, el momento perfecto es ahora. Estudia mecánica y matrículate hoy en Automeca Technical College, a la vanguardia de la tecnología y lo terminas en solo un año. Llama ahora al recinto de Ponce al 840-7880 o accede a través de Automeca.com. Ayudas económicas disponibles y cualificas. Y tenemos transportación disponible en rutas debidamente establecidas. Estamos ubicados en la calle Villa Final Ponce. Automeca Technical College. Matrículate ya. Fanáticos del deporte. A ti que te gusta lo bueno. Para comprar o cambiar un carro, tienes a los campeones de Ponce. Automall. Gente que cuenta con el mejor inventario de autos en todas las marcas y modelos. Con ofertas diferentes todas las semanas. Personal adiestrado a darte el mejor servicio y mucho más. Ponce y todo Puerto Rico compran en Automall. No importa el carro que busques. Aquí lo encuentras de forma cómoda, tranquila y segura. Visita o llama a los duros en la materia. Automall y Nino Nazario. Sector Los Cabos Ponce. 787-841-6655. 841-6655. Cuando no podemos conectar de cerca, conectamos de lejos. Para seguir trabajando, disfrutando, compartiendo. Ahora puedes comprar Liberty sin contratos. Disfruta en casa del internet más rápido y la mejor televisión por el tiempo que quieras. Sin compromisos, sin penalidades, sin contratos. Liberty, creando conexiones. Llevas por dentro la libertad de elegir. El suave momento que dice más de ti. Buscas y encuentras. Sabes bien llegar. Con Don Cucristal se siente. Tu transparente suavidad. Don Cucristal. 40% alcohol por monocas. Distribuye CRS. Ahorre tiempo y dinero y visita El Plancheador. El laundry de los Leones de Ponce. En la urbanización Perla del Sur. Ofrecemos servicio de laundry, dry clean y planchado. Trae tu boleto y obtendrás 10% de descuento. Visite nuestra página en Facebook para más información. El plancheador laundry. No importa qué tipo de motor sea. Ni a qué condiciones extremas enfrente. Con Brava Lubricants. Estará protegido. Ahorrará combustible y optimizará su rendimiento. Elaborado con las bases más puras del mundo. Y tecnología avanzada. Brava es calidad mundial. Hecho por manos puertorriqueñas. Brava Lubricants. Para pasarla bien, compartir con amigos o en familia, visita Chivas Café. Con desayunos, almuerzos a 6 dólares con agua o refresco y buen incluido. Sándwiches con los sabrosos hamburgers homemade y nuestra especialidad. Chicharrones de pollo o carne frita con lo fondo. Cervezas frías. Chivas Café. Donde se come de verdad. Visítalo. Ahora completamente remodelado. Somos los únicos y originales. Chivas Café. Calle Villa 149-11787-580-7653. Si necesitas servicio de limpieza para la oficina, empresa o negocio, eventos deportivos y o eventos sociales, aquí está la solución. Cleaning Solution. Quien ofrece un servicio atento, responsable de la más alta calidad y eficiencia. Ajustado a tu necesidad y presupuesto. Llama hoy para solicitar una cotización completamente libre de costo al 787-362-5713. También lo consigues visitando la página web www.cleaningsolutionpr.com Somos el sistema de salud mental más grande y completo de Puerto Rico. Y continuamos expandiendo nuestros servicios y ahora inaugurando el nuevo Centro de Acceso y Tratamiento Panamericano Ponce. De la mano de un equipo de expertos en la conducta humana, podremos guiarte hacia la recuperación. Visítanos en el San Jorge Professional Building ubicado en el Ponce Bypass o llámanos al 787-966-7222. 787-966-7222. ¿Tienes problemas de calvicie, entradas o alopecia? Tu solución es la micropigmentación. Un arte donde se implanta pigmentos en el cuero cabelludo, recreando el folículo de pelo en las áreas afectadas del cliente de manera permanente y lo mejor, sin dolor. Ricardo Caravaggio es la persona que tiene a los hombres y mujeres en el área de Ponce y Puerto Rico, reconstruyendo esos cerquillos y luciendo más jóvenes. Mejor conocido como Ricky Cuts, para evaluaciones, son gratis y pueden conseguirlo en el 939-276-1116, ubicado en el Coto Laurel. Recuerda, 939-276-1116. Ricky Cuts. Bueno, y con los numeritos de esta primera mitad que acaba de finalizar, lo dejamos con Carlos Emilio Lugo. Los leones de Ponce que se fueron al descanso dominando, la primera mitad, 65 por 60, empezó un poco lento y con poca intensidad defensiva. Y el dirigente Wigel Muskanen recurre temprano al juego, temprano en el juego al banco, donde los suplentes, esa segunda unidad de los leones de Ponce, logra bajar la ventaja e irse al frente. Esa segunda unidad le trajo mucha energía al juego de los leones y puntería desde la línea de los tres puntos comandados, de la mano de Yomar Cruz, que encestó 14 puntos viniendo desde el banco en poco más de 15 minutos. Los leones de Ponce tienen que mantener, utilizando a Dion Thompson en el poste. Thompson ha estado efectivo cuando le llevan la bola al área de la pintura, para que así tiradores como Thompson, Cruz, Alin Ford, que ha tenido una buena primera mitad, puedan, inclusive Travis Leslie, puedan tener ese espacio para anotar. Ponce ha podido dominar, gracias a la intensidad defensiva, pero al movimiento de balón, Ponce pudo ir contrarrestando esa ventaja, que una vez fue por 9, en el primer parcial, por 13, perdón, en el primer parcial de los calderos de Fajardo, y descontarla, hasta llevarla a una ventaja de 5 puntos, gracias al movimiento de balón, encontrando a los jugadores y tiradores solos, tanto en la línea de 3, como en el juego inside. Así que Ponce tiene que mantener ese movimiento de balón vigente, en esta segunda mitad, mantener la intensidad defensiva, como la, como la, como la, como la, eh, mostró en, en la segunda, en la segunda, en el segundo parcial, y que la energía que trajo la segunda unidad desde el banco, se pueda transmitir a los cinco iniciadores del equipo de Ponce, para que puedan equiparar, y mantener, y eventualmente, conseguir la victoria de los Leones de Ponce. Vamos a las estadísticas, que son traídas a ustedes, gracias a la revista de Medicina y Salud Pública, la información más relevante para pacientes, para médicos, pacientes y profesionales de la salud, entra a su página web medicina y salud pública punto com, y busca el especial, dedicado al cuidado integral del paciente diabético, y por rincón Pominibar Berchop, localizados en la calle de Jeto, esquina de Hostos, en Buenadías, con los mejores cortes, peinados más modernos y a la moda, para todas las edades, llámenos al 787-206-3030 y coordine su cita, recuerde, trabajamos por cita previa, y llevar siempre su mascarilla, Arnaldo Colón e Iván Rodríguez los esperan. Los 65 puntos de los Leones de Ponce, 8 para Yerriel de Jesús, con 6 asistencias, 14 para Alinfor, 14 para Dion Thompson, con 5 rebotes, los 14 puntos de Alinfor, producto de 4 triples, en 7 intentos, tirando para un 57% de 3 puntos, 2 para José Guitián, 14 para Yomar Cruz, con 6 rebotes, 2 de ellos ofensivos y un corte de balón, anotó 4 triples, en 5 intentos, tirando para 80% desde la línea de 3 puntos, un punto para Benjamín Colón, 9 para Travis Leslie, se fue perfecto desde la línea de 3 puntos, de 3-3, y 3 para Angel Daniel Basayo, los Leones tiraron para 56% de campo, de 41-23, para un 58% excelente, desde la línea de 3 puntos, de 24-14 y para un excelente 83% en tiradas libres de 6-5, los Leones recuperaron 17 rebotes, 5 de ellos ofensivos, repartieron 14 asistencias, cometieron 2 tenover y dieron, y cortaron 4 balones, los 60 puntos de los Caridurus de Fajardo, 15 para Rigoberto Mendoza, 13 para Víctor Ruth, con 6 rebotes, 4 asistencias, 9 para John Holland, 6 para Alex Abreu, 13 para Vigilberto Clavel, y 4 para Emi Andujar, los Caridurus tiraron para 54% de campo, de 37-20, para un 47% en tiros de 3 puntos, de 19-9, y para un 91% en tiradas libres de 12-11, los Caridurus recuperaron 18 rebotes, 5 de ellos ofensivos, repartieron 16 asistencias, cometieron 4 tenover, cortaron 2 balones y dieron un tapón, los puntos en tenover, los domina Ponce 6 a 5, los puntos en segunda oportunidad, también Ponce domina 10 a 7, los puntos en fast break 26 a 21, domina Ponce, y los puntos del banco 20 a 9, mientras que los puntos en la pintura, ambos equipos, anotaron 18 puntos, estas estadísticas fueron traídas a ustedes, gracias a la revista de medicina y salud pública, la información más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud, entra a su página web, medicinaysaludpublica.com, y busca el especial dedicado al cuidado integral del paciente diabético, y por Rincón Family Barber Shop, localizados en la calle Dejeto, esquina de Osto, en Juana Díaz, con los mejores cortes, peinados más modernos y a la moda, para todas las edades, llámenos al 787-206-3030, y coordine su cita, recuerde, 787-206-3030, trabajamos por cita previa, y llevar siempre su mascarilla, Arnaldo Colón e Iván Rodríguez, los esperan, vamos a hacer la pausa, y cuando regresemos, venimos con la segunda mitad de este partido, entre Cariduros y Leones. Blanquita Fresh Mexican Grill, sirviendo la mejor comida mexicana, por más de 23 años, ubicado en el Centro Comercial Valle Real Ponce, 787-841-0436, Hip Connection, tu nuevo asistente en la salud, te da acceso al directorio de médicos, más completo de Puerto Rico, coordina tus citas al toque de un botón, y se encargará de recordártelas, y lo mejor de todo, con una mínima inversión de 32 centavos al día, para más información, accede a hipconnection.com, o a través de las redes sociales. Julio. Bueno, va a comenzar, el tercer parcial, los Cariduros dominaron 40-29 el primero, el segundo, Ponce, 36-20, para dominar la primera mitad, los Leones, 65-60, información del Taller Vega, la Ley y la Fuerza, en Ojalá Terri y Pintura, en el barrio Río Chiquito, en Ponce, por Conconcreto, y Llamashampú, el 9-3-9-3-50, 60-60, y por la Barrita Esporbar, después del juego, nos vemos, en la Barrita Esporbar, en la Avenida Hostos, en Ponce. Bueno, vamos al tercer periodo, a sacar, el equipo de los Cariduros de Fajardo, ahí la tiene Abreu, atrás con Gilberto Clavel, Clavel, atrás con Rigoberto Mendoza, 65-60, Ponce dominando, ahí por poco corre, Rigoberto, Rod a tirar solo de la derecha, jugueteó, falló, rebote para Thompson, Thompson a Yerriel de Jesús, en la traya terreno ofensivo, por el equipo de los Leones, lentamente, este con Thompson, los Leones comenzaron en el cuadro, en esta segunda mitad, con Vasallo, si señora, Travis Leslie, Leslie entregando a Yerriel de Jesús, bajito a Thompson, en el área del pívota, a trabajar, al informe del lateral izquierdo, de tres, al informe, entra bien, Canasto, Canasto Liberty, creando conexiones, 68-60, Ponce arriba en el marcador, Emanuel Emi Andújar penetra, Emi se va a levantar, con la zurda, bonito, el canasto de Emi Andújar, Canasto Don Kuh, excepcional, y Emi domina, esa penetración, mucho con la zurda, Emanuel Andújar, 68 por 62, que fácil la hizo a Andújar, si, no hay que dominar, ese tiro con la zurda, a un tipo de 6-9, frente a un tipo de 6-9, debajo del canasto, a buscar la ofensiva, ahí está, Travis Leslie, con calma atrás, con Jerry, el de Jesús, quedando, 11 para tirar, de Jesús la tiene, con Thompson, Thompson atrás, con Alinford, a tirar de 3, otro para Alinford, Canasto, Ecomax, Puerto Rico quiere más, con gasolina, Ecomax, y lleva 20, ahí está, Victor Roth, 71-62, dominando el equipo, de los leones de Ponce, atacando Clavel, incómodo falla, el rebote la lucha, sale con ella, corresponde al equipo, de los cariduros de Fajardo, así que la sacó, Ponce Junior, pero claramente, la sacó, Rigo Mendoza, wow, a sacar, el equipo de los cariduros, de Fajardo, quedando 8 minutos, 23 segundos, 28 segundos, no hay televisión, para chequear el vídeo, ahí está Gilberto Clavel, Clavel con Emi, Emanuel Andújar, el pase le llega, a Víctor, frente a Lynn, Víctor a llegar, cómodo falla, rebote, la tiene Travis, Leslie la trae, a terreno ofensivo, la quitó, Rigoberto, Rigoberto Mendoza, a llegar, tira, falla, recibe falta, personal, no cometa falta, visita el plancheador, Londres, urbanización, pérdida del sur, 8-4-1, 77-88, bueno, trivió demasiado, Travis, Leslie, provocando el tercer, parte no ven en el juego, de los leones, la falta es la primera, de, Yeseriel, de Jesús, bueno, va el tiro libre, Rigoberto, Rigoberto Mendoza, 8-13 del tercer periodo, ahí va el primer tiro libre, de Rigoberto, el vikingo Mendoza, logra el primer tiro libre, Canazo, Farmesa, Gabriela, trabajando para servirte mejor, ahí está preparado, información de auto, Egesen Ponce, en la calle Villa, final con el 8-4-1, 10-10, logra el tiro libre, Canazo, panadería, la nueva modelo, sector Pampanos, con pan caliente, a toda hora, a buscar la ofensiva, la tiene el equipo, de los leones, de Ponce, Travis, Travis, ataca, penetra, se levanta, la pone contra el cristal, logró el Canazo, y recibe falta personal, no cometa falta, estudie en Ponce Health Science University, donde recibes una educación, de clase mundial, a Leslie, el tiro libre, 73, Ponce, 64, el equipo de los Cariduros, de Fajardo, 8 minutos del tercer periodo, y Leslie lleva 11 puntos, Travis, a la tirada libre, Leslie, punto 12 para él, Canasto Rico, impresoras a color, blanco y negro, 641, 46, 90, Abreu, la tiene 7 minutos, 53 segundos, Abreu, por el medio tiro, y logro el Canasto, Alex Abreu, Canasto Hospital San Lucas, una nueva era de salud, 844, 2080, recibe falta personal, en la jugada, no cometa falta, visite el Tierras Restaurant, 843, 53, 70, ahí está preparado, al área de tiro libre, información del doctor, Jorge Adrián Lebrón Molero, el pediatra del pueblo, también, DDS Distributors, con el 8-2, 83, 80, y de Jarapeños, cantinan tacos, al tiro libre, logró la tirada libre, Canasto Supermercado, se cono, donde mejor se compra, ahí la tiene, Alin Ford, por poco la pierde Alin, arriba, no toma el tiro, a Leslie, que se levanta, lateral izquierdo, de tres, Davis Leslie, entra bien, entra bien, Canasto, Canasto, progreso, que es el carry, el de los mejores precios, 7 minutos, 30 segundos, del tercer periodo, domina por 10, el equipo de los Leones de Ponce, Emi, a Víctor Roth, Víctor frente a la defensa, Víctor, va de la defensa, gira, se levanta, la pone, y logró el canasto, Víctor Roth, Canasto, el batey de Aguaybaná, marginal caracoles, frente a Plaza del Caribe, ahí la tiene Troy, y se entrega con Alin Ford, Alin Ford a tirar de tres, Alin Ford, de tres de la izquierda, entra bien Canasto, Canasto, New University, división técnica IBC Ponce, ahí está Breu, falla, tapea Gilberto Clavel, solo, 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 oye, pero es que, Tion Thompson se quedó arriba, y no bajó, a hacer el boxing out, y a buscar el rebote, y él la tiene, no toma el tiro con Alin, Alin a Thompson, Thompson la tiene, retirado a Vasallo, solo, se queda solo, Vasallo, de tres, y falla, el rebote para Víctor Roth, Víctor ataca por el medio, Víctor a llegar, a Rigoberto, buena defensa de Vasallo, la tiene Rigoberto, el pase con Emi, quedando seis minutos, veintiséis segundos, Víctor Roth a tirar de tres, logró el canasto, Víctor a Laszlo, New University, división técnica, IBC Ponce, 8'40, 61'19, 80'74, Ponce domina, el marcador, quedando seis minutos, diez segundos, Vasallo, a Gerriel, este con Alin, este, a Thompson, evade la defensa, Thompson cruza el balón, la botón, fuera de las líneas, bueno, la verdad es que, Thompson, no ha podido aportar, ni en defensa, y ahora cometió el tenor, Víctor Roth a llegar hasta abajo, logró el canasto, y recibe falta personal, no cometa falta, visite Blanquita, Fresh Mexican Grill, 8'41, 04'36, Junior. La falta, es la tercera, de, Travis Leslie, y nuevamente, el tiro libre, vital para el equipo, de, Fajardo, lo que es las tiradas libres, y los triples, en ese primer parcial, han sido clave, para que Fajardo, esté en grano. Bueno, así que va, el tiro libre, lo falla, el rebote la tiene, el equipo de los leones, de Ponce, va con Kahn Mayer, Gerriel de Jesús, la trae a terreno ofensivo, a Travis, entregando a Gerriel, buscando el ataque ofensivo, a Leslie, Leslie buscando atacar, con Gerriel, atrás con Alin Ford, este Thompson, Thompson con Alin, Alin la tiene arriba, buscando evadir la defensa, a Vasallo, Vasallo va a tirar, a la derecha, tira brincado, lindo para Vasallo. Canasto, loses to go, los número uno, en delivery, 8'48, 37'81, Víctor Roth a tirar, cuando falló, recibe el rebote ofensivo, falla, recibe falta personal, no tome esta falta, visite Chivas Café, en la calle Villen, Ponce. Bueno, la falta es de Ángel Daniel, es su primera falta personal, y ya los Leones tienen, cuatro faltas personales, colectivas, en este tercer parcial, contra solamente una, que ha cometido el equipo, de, de Fajardo, que de paso, en el juego llevan cuatro, eso es lo que lleva Ponce, en este parcial solamente. Bueno, Víctor Roth al tiro libre, para el equipo, de los queriduros de Fajardo, 5'27 de acción, del tercer periodo, ahí, lo falló, tiene que tirar, otro lanzamiento, ya que fue, eh, ya decía yo, ya dio, él no la metió, así es que son dos, intentos, para Víctor, ya está, en Team Foul, los Leones, restando 5'24, dominan, 82 por 76, bueno, ahí está, rota el tiro libre, saludos allá, en Pensilvania, a Frankie, a buscar la ofensiva, el equipo de los, cariduros de Fajardo, Ismael, Daniel y Joe, Vallén Dorado, pegaditos a la transmisión, ahí está, el tiro libre lo consiguió, Canasto, Cleaning Solutions, llama a Steven Torres, al 7'87, 3'62, 57'13, la tiene Yomar, y entró a ver acción, ya en el terreno ofensivo, el pase a Thompson, Thompson entregando, a Gerriel de Jesús, buscando el pase, la cortó, el equipo de los cariduros, a Víctor, Víctor ruota, al vikingo que falla, Rigoberto, Mendoza, era para un mate, adelantado, al pase le llega a Vasallo, de la derecha, Vasallo de 3, entra bien, Canasto, Canasto, Copaca, 75 años cooperando, para un Puerto Rico mejor, Emanuel Andújar, a robar la línea de fondo, entrega, a Rigoberto, Rigoberto, Rigoberto Mendoza, trabajando frente a Yomar, la perdió, la tiene el equipo, de los leones de Ponce, Thompson, entrega con Gerriel, Gerriel de Jesús, de 3, tira falla, el rebote Yomar, la busca, le dio fuera de las líneas, Junior, ahí hacia, pienso yo, un pase extra, para Yomar, que es el mejor tirador, de 3, en estos momentos, él, y Alinfor, los más calientes, de los leones, pero, decidió tirar, y estaba abierto, Gerriel, pero la bola no entró, bueno, quedando 4 minutos, 31 segundos, del tercer periodo, 85, Ponce, 77, Fajardo, los leones, arriba, en el marcador, gracias también, a los amigos de Jalapeños, Cantina Antacos, en Ponce, en, ahora en el bypass, de Ponce, a buscar la ofensiva, a trabajar, el equipo, de los cariduros, de Fajardo, la tiene, el equipo, de los cariduros, de Fajardo, Abreu, Abreu, arriba, Abreu, buscando que hacer, penetrando por el medio, falla, rebote, Thompson, a Gerriel, buscando que hacer, entrega a Vasallo, Vasallo, entrega a Thompson, va al mate, bloqueo de Victor Roth, ahí está Alex Abreu, se queda solo de 3, logró el canasto, Calazo Liberty, creando conexiones, a buscar la ofensiva, el equipo, de los leones, de Ponce, 85, 80, Gerriel, la tiene arriba, por el equipo, de los leones, de Ponce, a Yomar, Yomar entrega, con Gerriel de Jesús, a Alinfor, quedando 10, para tirar, 3,45, Vasallo, tira, falla, el rebote, Thompson, Thompson entrega, con Alin, pero a la gárraga, y falta personal, no toma esta falta, tome Don Kuh, excepcional, ¿sabes de qué es ese aplauso? ¿verdad? No lo tienes que decir, pero ¿sabes de qué? Bueno, así que, a sacar el equipo, de los leones, de Ponce, 3 minutos, 39 segundos, del tercer periodo, Ponce, 85, Fajardo, 80, a ponerle en juego, Yomar Cruz, Ismael, Yomar Cruz, París, arriba, atrás, con Vasallo, este con, Yerriel, a, tiró, no tocó el aro, en esta ocasión, Yomar Cruz, la sacó, fuera de las líneas, Gilberto Clavel, corresponde, al equipo, de los leones, con solamente, 8 segundos, de la posesión, para los leones, 3 minutos, 32 segundos, Yomar, saca atrás, con Yerriel, de Jesús, la tiene profundo, quedando 5 segundos, Yerriel, a tirar profundo, B3, y falla, el balón, fuera de las líneas, corresponde, al equipo, de los cariduros, de Fajardo, no se percató, entiendo yo, Yerriel, el tiempo, que quedaba, cuando Ponce, puso la bola, en juego, ahí la tiene, Abreu, arriba, retirado, quedando 3 con 15, Abreu, buscando que hacer, buscando que hacer, atrás le llega, a Víctor, Víctor, rota, tirar de 3, Víctor, del medio, logró el canazo, canazo de Comax, Puerto Rico, quiere más, con gasolina, de Comax, 85, 83, se acercan, los cariduros, un minuto, 59 segundos, de Jesús, la tiene, el pase con Alín, este con Vasallo, a la derecha, Vasallo con Jordan Murphy, falta personal, de Gilberto Clavel, no cometa falta, visita a la farmacia, Gaviera, trabajando, para servirte mejor, en la primera, de hecho, ningún jugador, de Fajardo, restando 2, 52, del tercer parcial, tiene más de una falta, han cometido, en el juego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, faltas personales, en todo el juego, ahí está Jordan Murphy, la tiene, Ponce al ataque, 2, 49, Ali Verdiel, buscando que hacer, sigue Miguel Verdiel, atacando, Miguel Verdiel, entrega con Alín, Alín Ford, de lateral izquierdo, se levanta, tira y logra, el canasto, Alín Ford, canasto panadería, la nueva modelo, sector pampalos, con pan caliente, a toda hora, lleva 25, ahí está, Víctor Rod, a penetrar, se levanta, tremendo canasto, de Víctor Rod, canasto Ponce, Health Science University, donde recibes, una educación, de clase mundial, a buscar la ofensiva, la tiene el equipo de los leones, de Ponce, Jordan Murphy, la pone con la azurda, falla, tapea el mismo, falla, tapea el mismo, falla, la lucha, sale con ella, Emanuel, el pase a Clavel, Clavel entrega con Víctor, Víctor bajito, el pase a John Holland, que la pone y logra, canasto, canasto rico, impresora, a color blanco y negro, 6, 41, 46, 90, ha perdido el aro, momentáneamente, Ponce lo ha aprovechado, Fajardo, para cuando restan, dos minutos, seis segundos, del tercer parcial, empatar el juego, a 87, Ponce pide tiempo, en tiempos de crisis y cambios, no hay que detenerse, es por eso que el taller Vega, sigue ofreciendo su continuo servicio en familia, taller Vega, presto a servir a sus fieles clientes, de Ponce y todo el área sur de Puerto Rico, de lunes a sábado, de 8 y 30 de la mañana, a 5 de la tarde, sobre 50 años de experiencia, en la industria de colisión de autos, taller Vega, en solidaridad y de la mano con nuestra gente, la ley, fuerza en hojalatería y pintura, barrio Rio Chiquito Ponce, 787-841-4926, clínica terapéutica atlética del sur, ubicada en el coliseo Chopin Mall, al lado del auditorio Pachín Vicenç, la clínica de manejo y rehabilitación de lesiones atléticas, oficial de los leones de Ponce, especialistas en la rehabilitación de atletas, con más de 30 años de experiencia, Tacarilla Orale, estamos localizados en el rooftop del sexto piso, del hotel Alof en Ponce, nos pueden seguir en las redes sociales, bajo Orale Rooftop, 787-404-7999, nuestro horario es de martes a domingo, de 4 de la tarde, a 12 de la medianoche, Héctor. Bueno, también se une Anciani Air Conditioning en el 841-61-19, contamos con técnicos certificados y 25 años de experiencia, trabajo con la más alta calidad, brindamos servicios a nivel residencial, comercial e industrial. Bueno, va a sacar el equipo de los leones de Ponce, el juego empatado a 87, una reacción del equipo de los Cariduros de Fajardo, 2 minutos 6 segundos del tercer periodo. Ahora es Víctor Rooft el que está dominando el escenario, en todos los aspectos. A sacar el equipo de los leones de Ponce, la tiene arriba, Jeffrey, el de Jesús, para el equipo de los leones, quemando 15 para tirar, de Jesús, se mueve de la izquierda a la derecha, buscando a Yomar, Yomar bajito a Jordan Murphy, Jordan Murphy va con la zurda, fallando el rebote, la tiene Manuel, este con Víctor, este con Alexander Alex Abreu, entregando a Víctor Rooft, que va a tirar de 3, Víctor profundo, falló en esta ocasión, Emanuel Andújar con el rebote, a Víctor, Víctor Rooft cruza el balón, la botó, el equipo de los Cariduros de Fajardo, ten over, corresponde a los leones. Quedando 1.30 de acción, del tercer periodo, empate 87, hay cambios, sale Víctor, un descanso, viene Rigoberto Mendoza, por el equipo de los Cariduros. Sí señor, que es el responsable, de que el juego, esté empatado 87, que los Cariduros, hayan empatado, en este parcial el juego, lleva, en el partido, Víctor Rooft, 5-7, 2, 25 puntos, 12 en este parcial. Wow, a buscar la ofensiva, al igual que Alin Ford, lleva 25, por el equipo de los leones. Información del doctor Jorge Adrián, de Brumuelero, el pediatra del pueblo, Yerriel, de Jesús, la treya terreno ofensivo, Maura, entró a ver acción, por el equipo de los Cariduros de Fajardo, y Esbiel la tiene arriba, retirado, a buscar el ataque ofensivo, profundo, buscando que hacer, cruzadito, a Liberdiel, a tirar de 3, fallando el rebote, Jordan Murphy la tiene, a Yomar, Yomar ataca, Yomar, entrega el balón al Inford, que va de 3, de la perla en derecho, entra bien Canasto, Canasto Hospital San Lucas, una nueva era de salud, 8-4-4, 20-80, asistencia para Yomar, ahí está fallando, Ejolan, el rebote, la pone y logró el Canasto, en esta ocasión, el equipo de los Cariduros de Fajardo, Canasto, Tierras, reza urana, 8-4-3, 50-3, 70, así que, Rigoberto logró el Canasto, al In, al In por el medio, al In, fallando, tapeó, Jordan Murphy, tapeó, bien arriba, logró el Canasto, Canasto, Tierras, reza urana, 8-4-3, 50-3, 70, 28 segundos, Maura, picado el balón a Gilberto Clavel, que la pone y logró el Canasto, Gilberto Clavel, Canasto, Supermercado, Secono, donde mejor se compra, ahora dominando los Leones, 92 por 91, 15 segundos, la tiene Yerriel de Jesús, buscando el ataque ofensivo, sigue de Jesús, marcado por Maura, ahí quedando 7 segundos, de Jesús la tiene arriba, atacando, Maura la agarra y comete falta personal, no cometa falta, visite Progreso que se encari, el de los mejores precios, era una falta obligatoria, porque todavía no hay bonificación para los Leones, ahora sí, ahora sí, a sacar el pase a Jordan Murphy, quedando 4 segundos, el pase la tiene Murphy a tirar, de la derecha, logró el Canasto, Jordan Murphy de 3, entra bien, Canasto, en el último segundo, y están dominando los Leones, finalizando el tercer periodo, 95 por 91, pausamos, en breve regresamos con el cuarto periodo, si chocas y tienes el seguro obligatorio de seguros múltiples, como asegurado, solo tienes que llamar y notificar tu accidente, ahora, el perjudicado cuenta con nuestro nuevo y único servicio expreso, con el que visitamos el lugar del accidente, para agilizar los trámites de la reclamación, y acompañarles cuando más nos necesitan, recuerda, que el servicio expreso, solamente lo ofrece, el seguro obligatorio de seguros múltiples, el que tienes que escoger, Comercio, Cachancari, el amigo de tu bolsillo, visita a cualquiera de nuestras tres localidades, Calle Comercio, frente al residencial portugués, con teléfono 787-844-5730, en Urbanización Santa Teresita, teléfono 787-812-0544, y Urbanización Las Delicias, teléfono 787-844-8075, precios bajos, siempre, gulú, gulú, y pa' dentro, échate un sueñito de tres, con un matriz de la fábrica de matriz global, conoce la variedad de matriz ortopédicos, que ofrecen, con su última tecnología, cómodos, refrescantes, y se ajustan a tu cuerpo, a la hora de la entrega, tu mercancía va directo de la fábrica a tu hogar, sin intermediarios, accede a globalmatriz.com, o visítalos en cualquiera de sus 18 tiendas, alrededor de la isla, prueba la calidad y comodidad de los MVP's, en la industria de matriz, ciertas restricciones se aplican, con el saludo para don Jorge Echevarría, allá en Juana Díaz, gozando, pegadito a PAB 550, escuchando luego, y para su hijo Georgie, Pollito, que ya está por ahí, y vino a saludarnos, esto. Bueno, Naldo Rodríguez, de los Master Elite, que están por aquí, Bobby Lugo, y todo el grupo de la organización Master, Juan Carlos Escuardo, también se comunica, Víctor Quiñones, y muchos amigos, así que... Para Julito Trompeta, que nos está escuchando también, para Julito Trompeta, Julio Rodríguez, un bonito trompeta, y Benquicenteno, y familia, así que muchos buenos amigos, así que los muchachos, de Master Elite Ponce, del baloncesto, están disfrutando, de la acción, bueno, también los amigos, de Jalapeños Cantina, en Tacos, ahora estamos, en el Bypass, de Ponce, y también, de S Distributors, con el 8283, 380 carteras, perfumes de las mejores marcas, y más, a sacar, a retornar la acción, vamos al cuarto periodo, información de BPA, Office of Life, y Auto, Véjez en Ponce, en la calle Villa, en el 841, 1010, punta Véjez, Racampine, un eje, Cajas de Guía, bomba de Pago Steering, y más, el juego, 95, Ponce, 91, Fajardo, a sacar, el equipo, de los, Leones de Ponce, a ponerle en juego, aquí estamos, en el cuarto periodo, a sacar, el equipo, de los Leones de Ponce, información de Anciani, Air Conditioning, en Ponce, ahí la tiene, Jerry, el de Jesús, que va al ataque, atrás con Shorten Murphy, Murphy retirado, este buscando, que hacer Jordan Murphy, atrás buscando con, Ali Verdiel, Ali con Aline Ford, Aline con Jordan Murphy, Murphy a buscar el ataque, cruzado el balón, con Jerry, a Yomar, Yomar, a Jerry, este con Aline Ford, que va a B3, Aline no tocó el aro, el rebote, la tiene el equipo, de los Cariduros, la trae Víctor, Víctor, atacando Víctor, a llegar, contra el Cristal, falla, recibe falta personal, no cometa, falta, tome Donkú, excepcional, se la cantaron, a Li Verdiel, es su tercera, falta personal, Ponce, movió, bien el balón, eh, pero, no pudo anotar, un buen movimiento, del balón, no tuvo suerte, al final, para Víctor, Rod, al tiro libre, para el equipo, de los Cariduros, de Fajardo, falló, el primer tiro libre, el que nunca falla, es el que compra, en progreso, Cachancari, el de los mejores precios, te dije 25, y son 26, los que lleva, Rússi, ahí está, Víctor Rod, preparado, al tiro libre, punto 27, para él, Canasto, Ecomaxo, Puerto Rico, quiere más, con gasolina, Ecomaxo, y el mejor en el partido, Alin Ford, con 28, Alin arriba, Alin Ford profundo, el pase era para Yomar, la sacó Emanuel Andújar, fuera de las líneas, el juego, 95, el equipo de los Leones de Ponce, 92, el equipo de los Cariduros de Fajardo, queda en 9-20, el pase a Yomar, Yomar retirado, Valle Riel, de Jesús, de Jesús a Yomar, Yomar va a tirar de 3, fallando, el balón, la salva, eh, Alin, está indicando, que corresponde, fuera de las líneas, al equipo, de los, eh, Cariduros de Fajardo, John Holland, Holland a trabajar, frente a Yerriel de Jesús, entrega con Maura, Kevin Maura, buscando que hacer, entregó con Emi, Emi a tirar de 3, logró el canasto, Emi Andújar, Canasto de Ecomaxo, Puerto Rico quiere más, con gasolina, Ecomaxo, 8 minutos, 55 segundos de acción, la tiene el equipo de los Leones de Ponce, adelantado, Yomar penetrando, entrega con Jordan Murphy, y recibe falta personal, no cometa falta, visite el plancheador Londres, urbanización, pérdida del sur, 8, 4, 1, 77, 88, de John Holland, la primera, va a entrar Leslie, a juego por, vamos a ver por, viene por Ali, empatados a 95, y vasallo por Ford, 8 minutos, 45 segundos, empates a 95, Fajardo y Ponce, a el pase, le llega Jordan Murphy, en el área de la pintura, frente a la defensa de Víctor Roth, Jordan Murphy, gira, se levanta, tiró, y logró tremendo, canasto Jordan Murphy, canasto, farmacia, Gabriela, trabajando para servirte mejor, el pase a Rigoberto Mendoza, Rigoberto a tirar, atrás con Víctor Roth, solo, solo de 3, Víctor, Víctor logró el canasto, canasto panadería, la nueva modelo, sector pamparos, con pan caliente, a toda hora, lleva 30, Víctor Roth, quedando 8 minutos, 18 segundos, el pase, la cortó Rigoberto Mendoza, era para Yomar, Rigoberto arriba, sigue Rigoberto, a la derecha, buscando que hacer, Rigoberto, quedando 8 minutos, 5 segundos, el pase, le llega a Maura, este con Víctor Roth, Víctor atrás con Rigoberto, Rigoberto a tirar de 3, y falla, el rebote para Jeff Riel, la trae a Riel, de Jesús, la trae a terreno ofensivo, ataca, se levanta, tira contra el cristal, falló, recibe falta personal, no cometa falta, estudia en Ponce, Health Science University, donde recibe, es una educación, de clase mundial, bueno, la falta es de Rigoberto, Mendoza, la segunda, ahora, es Riel de Jesús, que hoy, apenas lleva 8 puntos, y no ha atacado, en penetración, de los 8 puntos, dos son triples, ahí está, Jesús, preparado, prevenido, en el área de tiro libre, va el globito, consigue el primer tiro libre, entra bien, Canastro Rico, impresoras a color, blanco y negro, 6, 41, 46, 90, empatado a 98, el marcador, empató, entrega con John Holland, Holland ataca, entrega con Maura, que va a B3, jugueteó, falló, rebote para Jordan Murphy, este con Ali Verdiel, a correr, el equipo de los leones, a Jordan Murphy, entrega, buscando que hacer, y hay falta personal, y tenía a Yomar solo, en el lateral izquierdo, aunque después, después fue la intención, de hacerlo, pero muy tarde, bueno, una buena oportunidad, en la primera, de Jordan Murphy, pero que apenas, ha visto acción, en el juego de hoy, así es que Ponce, pierde una bonita oportunidad, para despegarse, la ventaja es mínima, 99 por 98, cuando restan, 7, 27, ahí va Maura, buscando que hacer, a la derecha, el pase con Emi Andújar, desviado, falla, rebote, para Murphy, a correr, tiene que correr, el equipo de los leones, de Ponce, ahí está Murphy, buscando atrás, con Yomar, Yomar, con Ali Verdiel, Verdiel la tiene, 15 para tirar, 99, 98 por 1, el equipo de los leones, el pase a Yomar, Yomar con Leslie, Leslie a tirar, brincado, lindo, de Dreivind, Leslie, Tabasso, Tierras, restaurante, 8, 4, 3, 53, 70, 6 minutos, 58 segundos, 101, 98, dominando el equipo, de los leones, de Ponce, Rigoberto, Rigoberto entrega, con Emi, Emi entregando a Maura, Maura le pone en presión, atrás con Emi, Emanuel, Emanuel Andújar penetra, se levanta, la pone, cómodo, 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 el canasto para Emanuel, Canazo supermercado, Secono, donde mejor Secono, 101%, domina Ponce por 1, 6 minutos, 33 segundos, Ali Berdiel, Ali Berdiel buscando, cantando, jugada por el equipo, a ver los leones, evadiendo defensa, falta personal de Maura, no cometa falta, visite Progreso, Kashankari, el de los mejores precios, en la tercera de Maura, es la tercera de los cariduros, en este parcial, a sacar, el equipo de los leones de Ponce, quedando 6 minutos, 27 segundos, a poderle en juego, la tiene Miguel Ali Berdiel, arriba, Maura lo marca, le pone presión, sigue Miguel Berdiel, trabajando, Miguel Ali Berdiel, atrás con Vasallo, Vasallo va a tirar de 3, logró el canasto, de la derecha, Ángel Daniel Vasallo, entra bien canasto, Canasto, New University, división técnica, IBC Ponce, 840, 61-19, ahí está Emi, a trabajar, frente a la defensa, de Vasallo, logró el canasto, y recibe falta personal, no cometa falta, visite Blanquita, Fresh Mexican Grill, 841-0436, la falta es de Ángel Daniel, la segunda, wow, bueno, así que 6 minutos, 3 segundos, a buscar el ataque ofensivo, Emanuel Andújar, está preparado, en el área del tiro libre, por el equipo de los Cariduros, de Fajardo, logró la tirada libre, Canasto, Lucy Sugou, los número 1 en delivery, 848, 37-81, Travis Leslie, atrás con Ali Berdiel, Berdiel la tiene atacando, buscando que hacer, evadiendo la defensa, el pase, cruzado a la derecha, con Vasallo, Vasallo ataca, se levanta el ganchito, falla, el rebote, la tiene el equipo de los Cariduros, de Fajardo, ahí está Víctor, se la pasa por la espalda, se levanta, tira y logró el canasto, Víctor Ruz, Canasto, Chivas Café, en la calle Villen Ponce, defensa el juego, para Chivas Café, 5.35 de acción, la tiene Ali Berdiel, están deteniendo la acción, van a secar el tablero, y comenta Junior Lugo Marrero, bueno, los leones, tienen que apretar en la defensa, sobre Víctor Ruz, que ha estado caliente, en la ofensiva, 32 puntos, el mejor anotador, en el juego, entra, Jess Riel, por los leones, así es que, y también, Dion Thompson, a buscar, la ofensiva, a buscar la ofensiva, el equipo, de los leones de Ponce, Jerry L. de Jesús, la tiene buscando, que hacer, se detiene, entrega con Yomar, marcado por Rigoberto, el pase con Jordan Murphy, en el área de la pintura, Murphy, se la sacó, Emanuel Andújar, fuera de las líneas, y Ponce, trata de jugar, en la pintura, buscando la falta, pero, no lo ha logrado, 105, 104, el equipo, de los cariduros, de Fajardo, domina, 4 segundos, para tirar, si señor, a los leones de Ponce, a sacar, el pase bajito, era en el área, de la pintura, falló, tapeó, Dion Thompson, allí, cuando falló, Murphy, logró el canasto, Canasto, Cleaning Solution, llama a Steven Torres, al 362, 57, 13, Emanuel Andújar, la tiene, penetrando, se va a levantar, a Rigoberto, que llega, roba la línea de fondo, y recibe, falta personal, Santo Cristo, de la salud, Junior, ay, mi mano, se le están cantando, a, a quién, dijeron al 1, pero el 1, está fuera de juego, a cambio, con los leones, entre el 1, wow, bueno, la verdad, es que, la diferencia, en faula, esta noche, es, abismal, 17 faltas, ha dado el equipo, de Ponce, en el juego, contra 10, bueno, así que, 4 minutos, 59 segundos, de acción, dominando, el equipo, de los carituros, de Fajardo, de los leones, de Ponce, 107, por 106, preparado, ahí está, Rigoberto, logrando el canasto, canasto, Liberty, creando conexiones, a buscar la ofensiva, el equipo, de los leones, de Ponce, al in, la tiene al in, form, buscando el ataque, ofensivo, resbala, la pierde, la lucha, y están pitando, balón entre dos, y le corresponde, a los cariduros, así es que, mala suerte, en esta ocasión, sí señor, mira, Ponce ha ido, solamente, al tiro libre, esta noche, en nueve ocasiones, el equipo, de Fajardo, en veintiún, más del doble, restando, cuatro, cuarenta y nueve, de acción, 108, por 106, dominan los cariduros, hay tiempo, en tiempos, de crisis y cambios, no hay que detenerse, es por eso, que el taller Vega, sigue ofreciendo, su continuo servicio, en familia, taller Vega, presto a servir, a sus fieles clientes, de Ponce, y todo el área sur, de Puerto Rico, de lunes a sábado, de ocho y treinta, de la mañana, a cinco de la tarde, sobre cincuenta años, de experiencia, en la industria, de colisión de autos, taller Vega, en solidaridad, y de la mano, con nuestra gente, la ley, fuerza en hojalatería, y pintura, barrio, de ocho y quito, conce, siete ocho, siete ocho, ocho, uno, cuarenta y nueve, reintiséis, para pasarla bien, compartir con amigos, o en familia, visita Chivas Café, con desayunos, almuerzos, a seis dólares, con agua, o refresco, y muy incluido, sándwiches, con los sabrosos, hamburgues, homemade, y nuestra especialidad, chicharrones de pollo, carne frita, con nofongo, cerveza frías, Chivas Café, donde se come de verdad, visítalo, ahora completamente remodelado, somos los únicos, y originales, Chivas Café, Calle Villa, 149-11-787-580-7653, para consolidar deudas, en un solo pago, hacer arreglos a la casa, o para lo que necesites, aprovecha el bajo interés, y los cómodos pagos mensuales, que te ofrece, la cooperativa oriental, y solicita tu préstamo personal, 787-841-2060, Junior, bueno, los leones, tienen que apretar en defensa, esta noche, la defensa ha brillado, por su ausencia, los equipos, sencillamente, no han tenido, mucha intensidad, en esa área del juego, ha sido una noche, de tiradores, Ponce está tirando, 52% de campo, y, para un 56% de 3, ha logrado, Ponce, ha hecho 39 tiros de 3, y ha notado 22, wow, fueron a sacar, el equipo de los cariduros, de Fajardo, 4 minutos, 49 segundos, de acción, 108, Fajardo, 106, el equipo de Ponce, los cariduros, van a la ofensiva, ahí están, esperando, a buscar, la ofensiva, el equipo de los, cariduros de Fajardo, la tiene, Maura, por el equipo de los cariduros de Fajardo, Kevin Maura, marcado por Riel, sigue el pase, con John Holland, Holland atrás, con Víctor, Víctor Roth, picado a Amy, marcado por Murphy, a buscar, atrás, con John Holland, que sale de una cortina, tiró de tres, logró el canasto, canasto, Ecomax, Puerto Rico quiere más, con gasolina, Ecomax, 111, 106, 4 minutos, 26 segundos, buscando que hacer, Thompson la tiene retirado, 4'20 de acción, 13 para tirar, Thompson, atrás con Travis, Travis ataca, y recibe falta personal, no cometa falta, visita el planchador, Londres, urbanización, verde del sur, 8'4'1", 77'88, de John Holland, y ahora, Ponce, entra en bonificación, a sacar, vamos a ver, a sacar el equipo de los Leones de Ponce, 4 minutos, 14 segundos, 111, 106, atrás con Alin, Alin a tirar de tres, fallando, el rebote, la luchan, sale con ella, le cayó en la mano allí a Jerry, Alin Ford, de tres tiró duro, falla, rebote, la luchan, sale con ella, John Holland, la tiene Holland, protegiéndola, el pase con Maura, Maura largo con Rigoberto, Rigoberto Mendoza, atrás con Maura, quedando tres minutos, 52 segundos, Maura buscando atacar, se levanta por el tiro libre, falla, el rebote, la luchan, sale con ella el equipo de los Leones, y es Riel, quedando 3'43, tiene que apretar Ponce, de Jesús la tiene, y ahí están pitando, falta personal de Víctor Rock, no, como está falta, visite la panadería, la gola modelo, sector Pampolos, con pan que lente a toda hora, 8, 4, 3, 73, 73, y hay bonificación, así es que, y es Riel, va a dos intentos importantes, restando 3'39, Fajardo domina los Leones, 111 por 106, ahí está preparado, y es Riel de Jesús, de Jesús al primer tiro libre, el globito consigue, el primer tiro libre, entra bien, Canasto, Canasto Doncu, excepcional, punto 11 para él, ahí está preparado, para el segundo tiro libre de Jesús, al segundo, entra bien, Canasto Hospital San Lucas, una nueva era de saludos, 8, 4, 4, 20, 80, 111, 108, dominan, los carituros dominan a los Leones, quedando 3 minutos 29 segundos, Maura, Kevin Maura la tiene arriba, retirado atrás, con Víctor, Víctor lo dejaron tirar, lo vio tirar, Dion Thompson, logró al Canasto, Canasto Tierras, restaurante, 8, 4, 3, 53, 70, la historia de la noche, ahí está Thompson, ayer Riel de Jesús, arriba profundo, buscando que hacer entrega, con Aline Ford picado, a Jordan Murphy, en el área de la pintura, frente a Víctor, ahí está, tiró, se viró, y gancho bonito, elegante, bonito de Jordan Murphy, Canasto Supermercado, se cono, donde mejor se compra, 114 por 110, domina Fajardo, al equipo de los Leones, Rigoberto, atrás le llega con Maura, Maura arriba, buscando que hacer, el pase le llega allí, a John Holland, Holland buscando el ataque, por el medio, Holland a llegar, contra el cristal, y no vale, corrió con el balón, sí señor, importante, ese movimiento, en defensa, de los Leones, provocando el séptimo, tenover, del equipo de, Fajardo, los Leones, tienen una importante, posesión, que da mucho juego, 2, 40, y la ventaja, es de 4, para Fajardo, a sacar, el equipo de los Leones, de Ponce, Jordan Murphy, con, Yerriel de Jesús, que le atraya, terreno ofensivo, por el equipo de los Leones, de Ponce, Yerriel, la tiene con calma, buscando que hacer, tiene esta posesión, es muy importante, Yerriel atacando, se levanta, Lindo, el ganado, Lindo, precioso, elegante, de show, Marginal Caracoles, frente a Plaza del Caribe, 114, 112, y recibe, falta personal, no cometa falta, estudie, en Newt University, división técnica, IBC Ponce, 8, 40, 61, 19, de Jesús, al tiro libre, lleva 14, para el equipo de los Leones, de Ponce, 2 minutos, 27 segundos, de pura emoción, pura adrenalina, Junior Lugo comenta, esa tirada libre, representa poner, a Ponce, solamente un punto, detrás del equipo, de Fajardo, queda mucho juego, 2, 27, ahí está, Yerriel de Jesús, a buscar, la tirada libre, el globito, entra bien, Canasto, Canasto, Blanquita, Fresh, Mexican Grill, 8, 4, 1, 0, 4, 36, Se están acercando, los Leones, 114, Fajardo, 113, Ponce, 2 minutos, 15 segundos, el pase a Rigoberto, Rigoberto, ataca por la derecha, sigue Rigoberto, a buscar, la ofensiva, 4 para tirar, penetrando Rigoberto, muy cómodo, muy cómodo, Junior, Lugo Marrero, nuevamente, frente a Dion Thompson, no ha podido defender, ni a Víctor Roth, ahora se quedó con Rigoberto, que es más rápido, y no solamente falló en evitar el canasto, sino que con la falta lo lleva a una tirada libre adicional. Bueno, así que va el tiro libre, Rigoberto Mendoza, por el equipo de los Cariduros, a la tirada libre, lo falla, rebote para Thompson, Thompson entrega con Gerriel de Jesús, 116, 113, 1, 57, la tiene de Jesús, buscando el ataque, cambiando de dirección, evade la defensa, la pone bonito, elegante el canasto, de Gerriel de Jesús. Canasto, complejo ferial de Puerto Rico. 116, 115 por 1, Fajardo, 1, 41 de acción, quedando 1, 39, ahí la tiene Rigoberto Mendoza, por el equipo de los Cariduros, Mendoza buscando qué hacer, sigue Rigoberto, quedan 5 para tirar, Rigoberto, a tirar de 3, desviado, el rebote para el equipo de los Cariduros, Roth a tirar de 3, logró el canasto, Víctor Roth. Canasto, Lucis to go, en los número 1 en delivery, 848, 37, 81. Ponce no pudo coger el rebote, en el canasto de los Cariduros, y pagaron el precio, resta 1, 23, de acción por 4, arriba los Cariduros, 119, 115, Ponce pide tiempo. Para pasarla bien, compartir con amigos, o en familia, visita Chivas Café, con desayunos, almuerzos a 6 dólares, con agua o refresco, y buen incluido, sándwiches, con los sabrosos hamburgers homemade, y nuestra especialidad, chicharrones de pollo, carne frita con no fondo, cerveza fría, Chivas Café, donde se come de verdad, visítalo, ahora completamente remodelado, somos los únicos y originales, Chivas Café, Chivas Café, Calle Villa, 149, Ponce, 787-580-7653, Si necesitas servicio de limpieza para la oficina, empresa o negocio, eventos deportivos y o eventos sociales, aquí está la solución, Cleaning Solution, quien ofrece un servicio atento, responsable, de la más alta calidad y eficiencia, ajustado a tu necesidad y presupuesto, Llama hoy para solicitar una cotización completamente libre de costo, al 787-362-5713, también los consigues visitando la página web, www.cleaningsolutionpr.com Copaca, 75 años cooperando por un Puerto Rico mejor, con el saludo allá en Brandon Florida, nuestro amigo Junito Altamarea, que está escuchando el juego, así que para él nuestros saludos, para él y para toda su familia, Héctor. Bueno, vamos con el comentario del compañero Junior Lugo Marrero. La situación es la siguiente, resta 1.23 de juego, la posesión es para los Leones, los Cariduros dominan 119 por 115, ambos equipos están en bonificación, a los Leones solo le queda un tiempo por pedir, a los Cariduros le quedan dos, Leslie va a poner la bola en juego, entonces tiene en cancha a Leslie, a Thompson, a Murphy, a Jess Riel, y a Linford, Héctor. Bueno, a sacar, el equipo de los Leones de Ponce, 1 minuto 23 segundos, el equipo de los Cariduros de Fajardo, 119, los Leones de Ponce, 115, ahí está, Travis, atrás con Thompson, a Jess Riel, tiene que apurar la marcha, a Ponce, buscando que hacer, sigue Thompson, buscando atrás con Travis, Travis ataca a Thompson, y la sacó buenas manos de John Holland, cuando Ponce, iba a tirar en el lateral derecho, el pase para Alinford, 4 segundos, a sacar el equipo, una posesión bien importante para Ponce, 1-13 de acción, que buscar un canasto, a como dé lugar, el pase, a Jordan Murphy, que ataca, se levanta, tira, y, y, y logró el canasto, sensacional, para Jordan Murphy, faltando un segundo, de la posesión, y recibe falta personal, no cometa falta, visite Chivas Café, en la calle Villen Ponce, bueno, y ahora la tirada libre, es importante, en la tercera falta, para Víctor Ruth, por el momento, no hay problemas de falta, en 3, está Kevin Maura, y Víctor Ruth, por el equipo de, Fajardo, Ponce tiene en 3, Alinford y el que no está en juego, así es que, restando un minuto, 10 segundos, la ventaja, para Fajardo, sobre Ponce, 119, 117, y Murphy, desde el tiro libre, puede colocar a los leones, al mínimo, bueno, ahí está, preparado, para importante, tiraba libre, Jordan Murphy, por el equipo, de los leones de Ponce, y hay tiempo, pedido, para el equipo, de los cariduros, de Fajardo, si chocas, y tienes el seguro obligatorio, de seguros múltiples, como asegurado, solo tienes que llamar, y notificar tu accidente, ahora, el perjudicado, cuenta con nuestro nuevo, y único servicio expreso, con el que visitamos, el lugar del accidente, para afilizar, los trámites, de la reclamación, y acompañarles, cuando más nos necesitan, recuerda, que el servicio expreso, solamente lo ofrece, el seguro obligatorio, de seguros múltiples, el que tienes que escoger, el que tienes que escoger, y luciendo más jóvenes, mejor conocido como, Ricky Cuts, para evaluaciones, son gratis, y pueden conseguirlo, en el 939, 276, 1116, ubicado, en el voto laurel, recuerda, 939, 276, 1116, Ricky Cuts, Farmacia Gabriela, tiene todo lo que necesitas, fotos, dos por dos, y pasaporte, fax, copias de llaves, fotocopias, y mucho más, visítanos, Junior, bueno, el equipo de, de Fajardo, pidió uno de los dos tiempos, que le quedaba, eso obedece a dos, puede obedecer, a dos circunstancias, una, ponerle presión, al tirador, Murphy no es el mejor tirador, de favor que tiene el equipo de los leones, es un tirador, te digo, de 70%, allá en Villalba, Jay Beliz, está escuchando, allá en el pino, Javier Ortiz, y los muchachos, Elba y todos, 1-10 de acción, 119 Fajardo, 117 Ponce, así que, Jordan Murphy, el tiro libre, importante, tiraba libre, ahí está Murphy, el tiro libre, tiró duro, falló, rebote para Michael Roth, quedando 1-8, la trae el equipo, de los cari duros de Pajardo, el pase, la tiene Emanuel Andújar, el pase, atrás con John Holland, este con Victor Roth, marcado por Thompson, quedando 56 segundos, Holland a tirar de 3, tiró un globo, falla, el rebote para Jordan Murphy, a Jeff Biel, que la trae a terreno ofensivo, sigue de Jesús, buscando el ataque, de Jesús, buscando a Travis, este a Thompson, bajito el pase, la perdió, pasó en el área, de la pintura Thompson, y muy duro, quedando 35 segundos, cuando parecía, que él era el que tenía, la mejor oportunidad, de atacar, ahí la tiene, Victor Roth, quedando 26 segundos, 9 para tirar, Victor a tirar de 3, fallando el rebote, Mendoza falla, el rebote, la lucha, la tiene el equipo de Fajardo, logró el canasto, wow, bueno, tiró y falló, cogió el rebote, Mendoza falló, y cogió el rebote, Victor Roth, si Ponce no puede coger el rebote, en el canasto defensivo, obviamente, va a pagar el precio, restan 15.9 segundos, la ventaja ahora es de 4, para Fajardo, Ponce pide tiempo, Puerto Rico quiere más, con gasolinas, tengo más, me gusta escuchar el eco, del cantar de mi coquín, que levante mi bandera, esa reina que es de aquí, Puerto Rico quiere más, con gasolinas, tengo más, y cuando llega la hora, de salir a morinquear, yo quiero una gasolina, que es de aquí, que brinda más, Puerto Rico quiere más, con gasolinas, tengo más. Farmacia Gabriela, tu farmacia de comunidad, en la carretera 132, kilómetro 22.1, Farmacia Gabriela, en el antiguo local, de la panadería La Taona, y en la carretera 14, entrada a Juana Díaz, abiertas de lunes a sábado, de 8 de la mañana, a 10 de la noche, y domingos, de 10 de la mañana, a 10 de la noche, con amplio recetario, aceptamos la mayoría, de los planes médicos, incluyendo la reforma, Farmacia Gabriela, carretera 132, teléfono 787-290-1963, en avenida Roosevelt, 787-843-0055, y en la carretera 14, en Juana Díaz, teléfono 787-260-2400. Obtén tus medicamentos, over the counter, sin receta, visita tu farmacia Gabriela, favorita, te esperamos, Héctor. Bueno, Junior Lugo Barrero. Bueno, sencillamente, Fonse tuvo la oportunidad, de empatar, con la bola, se la llevaron, al hombre grande, que es, Dion Thompson, en el área de la pintura, pero Thompson, no tomó la responsabilidad, del tiro, prefirió hacer un pase, muy duro, a Murphy, que lo que buscaba, era, acomodarse, por si fallaba, a coger el rebote. Correcto. Ponce tiene que, atacar rápido, y, y defender, cuesta arriba, para los leones. A buscar la ofensiva, el pase bajito, a Jordan Murphy, en el área de la pintura, la pone, logró el canasto. Calazo, Don Kuhl, excepcional. A sacar al equipo, de los cariduros de Fajardo, ahí está Víctor Roth, la pone, logró el canasto. Sacó Ponce, quedan 11 segundos, la tiene de Jesús, penetrando de Jesús, se va de la defensa, la perdió, vamos a ver, Junior, la perdió, quedando 7 segundos, 123 por 119, nominando Fajardo a Ponce. Emanuel, atrás con Víctor, Víctor Roth, y ahí están, deteniendo la acción, pasó el balón, la tiene Holland, y se acabó el partido, la victoria, para el equipo, de los cariduros de Fajardo, sobre el equipo, de los leones de Ponce, 123 por 119, pausamos, regresamos en breve. Para pasarla bien, compartir con amigos, o en familia, visita Chivas Café, con desayunos, almuerzos, a 6 dólares, con agua o refresco, y muy incluido, sándwiches, con los sabrosos, hamburgues, homemade, y nuestra especialidad, chicharrones de pollo, carne frita, con mozongo, cerveza fría, Chivas Café, donde se come de verdad, visítalo, ahora completamente remodelado, somos los únicos, y originales, Chivas Café, Callevilla, 149, Ponce, 787-580-7653, Si necesitas servicio de limpieza, para la oficina, empresa o negocio, eventos deportivos, y o eventos sociales, aquí está la solución, Cleaning Solution, quien ofrece un servicio atento, responsable, de la más alta calidad, y eficiencia, ajustado a tu necesidad, y presupuesto, llama hoy, para solicitar, una cotización, completamente libre de costo, al 787-362-5713, también los consigues, visitando la página web, www.cleaningsolutionpr.com, Somos, el sistema de salud mental, más grande, y completo de Puerto Rico, y continuamos, expandiendo nuestros servicios, y ahora, inaugurando, el nuevo centro, de acceso y tratamiento, Panamericano Ponce, de la mano, de un equipo de expertos, en la conducta humana, podremos guiarte, hacia la recuperación, visítanos, en el San Jorge, Professional Building, ubicado en el Ponce Bypass, o llámanos, al 787-966-7222, 787-966-7222, ¿Tienes problemas de calvicie, entradas o alopecia? Tu solución, es la micropigmentación, un arte, donde se implanta, pigmentos, en el cuero cabelludo, recreando, el folículo de pelo, en las áreas, afectadas, del cliente, de manera permanente, y lo mejor, sin dolor, Ricardo Caraballo, es la persona, que tiene, a los hombres y mujeres, en el área de Ponce, y Puerto Rico, reconstruyendo, esos cerquillos, y luciendo más jóvenes, mejor conocido, como Ricky Cox, para evaluaciones, son gratis, y pueden conseguirlo, en el 939-276-1116, ubicado, en el Coto Laurel, recuerda, 939-276-1116, Ricky Cox, Tú naciste, para lograr, grandes cosas, NUC University, División Técnica, IBC de Ponce, calle Ferrocarril, en el casco urbano de Ponce, teléfono, 787-840-61119, matrículate ya, en una carrera corta, clases comienzan, el 30 de agosto, de 2021, ¿Tienes que atender, tu salud, y la de tu familia, en el hospital Damas, estamos para salvar vidas, te esperamos en la sala de emergencias, más completa del sur, con médicos, enfermeras, y profesionales de la salud, a tiempo completo, no hay tiempo que perder, tu salud, requiere atención inmediata, Damas, salva vidas, contigo siempre, ahora puedes obtener, un bachillerato en enfermería, en una escuela de medicina, en una escuela de medicina, y en solo tres años, estudia en Ponce, Health Science University, la universidad acreditada, y especializada, y especializada en investigación, y ciencias de la salud, con acceso a laboratorio de anatomía, recibe una educación de clase mundial, en una institución especializada, en ciencias y tecnología educativa, llama al 840-2575, o visita psm.edu, Ponce Health Science University, Laboratorio Clínico, Paseo del Sur, somos su laboratorio, su familia, para nosotros, el servicio de atención, a nuestros pacientes, es lo más importante, realizamos todo tipo, de análisis, de laboratorio clínico, según ordenado, por su médico, para el diagnóstico, acertado, de su condición de salud, visítenos, estamos localizados, en la avenida, Los Caobos, Centro Comercial, Paseo del Sur, Plaza, local C, al lado de la comandancia, de la policía, cerca de la autopista, en Ponce, nuestro horario, lunes a viernes, es de 6 de la mañana, a 4 de la tarde, y los sábados, de 7 de la mañana, a 12 del mediodía, pregunte, por nuestro servicio, de visitas en el hogar, y con mucho gusto, coordinaremos su visita, nos puede llamar, al 787-290-5511, Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, continúa ofreciendo, la mejor costilla, y pollo asado, a la barbecue, en Puerto Rico, acompáñalo, con arroz con gandules, yucal, ajillo, guineo, batata, longaniza, y más, con 8 localidades, en Coamo, Santa Isabel, Guayama, Ponce, Caguas, Kisimi, y pronto en Yauco, ya no tienes excusa, para probarlo, cada vez, están más cerca de ti, abierto, todos los días, desde las 8 de la mañana, búscalos en victorpollo.com, Facebook, o en Instagram, arroba victorpollo.pr, la mejor calidad, frescura, y valor, por tu dinero, lo encuentras en, Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, el número uno, en Puerto Rico, Matei de Agua y Baná, los reyes, de los chicharrones de pollo, en la marginal interior, del barrio Caracoles, frente a Plaza del Caribe, en Ponce, abierto de martes a domingo, desde las 10 de la mañana, variedad, en almuerzos criollos, sándwiches de todas clases, además, elegante barra, con toda clase de bebidas, y tragos, de tu predilección, teléfonos, 437-3295, 259-7255, 838-98, y 580-7905, Matei de Agua y Baná. Bueno, con el resumen, de este partido, que acabo de finalizar, lo dejamos con, Junior Lugo Marrero. Una dolorosa derrota, para los leones de Ponce, porque, Ponce tuvo, muchas oportunidades, de sacar el juego, muchas oportunidades, pero, no se pudo contener, a Víctor Rock, cuando hubo, que coger el rebote, en el canasto defensivo, no se pudo lograr, de hecho, en, en la posesión, estando el juego, por dos, que, Aguada despega, por cuatro, por cuatro, dos rebotes ofensivos, o sea, tres intentos, en esa posesión, hizo el equipo de, de, Fajardo, hasta lograr, el, el canasto, y, y en un juego cerrado, Ponce, sigue teniendo problemas, para, para cerrar el juego, fíjense, que Ponce, entra con posibilidad, de victoria, prácticamente, con la excepción, del juego, en Bayamón, que fue, un juego abierto, Ponce, en los últimos, dos minutos, en todos los juegos, tiene opción al triunfo, incluso, en el último minuto, tiene opción al triunfo, pero, eh, no, no ha podido, cerrar, los partidos, y, y hoy, a mí, me llama muchísimo, la atención, el hecho de que, Ponce perdiendo, por dos, le llega la bola a Thompson, en el área de la pintura, que, que es un refuerzo, con mucha experiencia, en el baloncesto internacional, jugando, en lo que muchos consideran, que es la mejor liga del mundo, después de la NBA, o, o por lo menos, donde se, donde juegan, eh, donde están los canasteros, con más habilidades, eh, pues, uno dice, esa es la jugada, Thompson, debajo del, cerca del canasto, pero, Thompson no, decidió no, ejecutar, y, y hacer un pase, demasiado duro, donde hay demasiadas manos, eh, demasiado duro, a Jordan Murphy, que lo que buscaba, no era, recibir un pase, lo que buscaba era, acomodarse, para, pensando en que iba a tirar Thompson, y que si fallaba, él tener, la posición, para, para buscar el rebote, ofensivo, pero, son, decisiones, que se toman, en cuestión de, de décima, de segundo, y en esta ocasión, no, no funcionó, para los leones, y se perdió, una gran oportunidad, porque una victoria, aquí, hubiese, provocado, el empate, con los, con los cariduros, y, oye, eh, y también el equipo de, de quebradillas perdió, eh, Ponce, hubiese estado, yo, yo, ya lo saludé, saludé a Cheo Vega, que está por ahí, Yomi está por ahí, Maya está por ahí, así es que saludos a todos, eh, hubiese provocado, que Ponce, estuviera empatado, en la segunda posición, y, quebradillas en la cuarta, esto no se ha acabado, fíjense que todavía, Ponce tiene, oportunidad de escalar, posiciones, hoy Arecibo le ganó, a, a quebradillas, y, y Ponce todavía tiene, tiene, oportunidades, o sea, a Ponce le quedan, seis partidos, son, con la excepción, del juego, contra Santurce, todos son, contra, los equipos, de su división, y contra los equipos, de su división, que están jugando, para 500, o por encima, de 500, así es que, eh, esa es, la situación, pero vamos, a, a las estadísticas, de un partido, que, que fue, dominado, por la ofensiva, o sea, aquí, la ofensiva, dictó, pautas, eh, la verdad, es que, los equipos, especialmente, en los primeros, tres parciales, estuvieron, bien efectivos, en sus tiros, de campo, y, y, y hoy fue, la gran noche, de Víctor Ruth, eh, en lo que debe ser, sin duda, aunque ha tenido, muy buenos juegos, pero para mí, el mejor juego, de Víctor Ruth, en el baloncesto puertorriqueño, Carlos Emilio. Estas estadísticas, son traídas a ustedes, gracias a la, revista Medicina y Salud Pública, la información, más relevante, para médicos, pacientes, y profesionales, de la salud, entra a su página web, www.medicinaysaludpublica.com, y busca, el especial, dedicado al cuidado, integral, del paciente, diabético, y por Rincón Family Barber Shop, localizados en la calle de Getó, esquina Hostos, en Juana Díaz, con los mejores cortes, peinados más modernos, y a la moda, para todas las edades, llámenos, al 787-206-3030, y coordine su cita, recuerde, trabajamos por cita previa, y llevar siempre su mascarilla, Arnaldo Colón, e Iván Rodríguez, los esperan, los 119 puntos, de los Leones de Ponce, 17 para Yeriel de Jesús, con 4 rebotes, 8 asistencias, 28 para Aline Ford, 14 para Dion Thompson, con 10 rebotes, 2 para José Guitian, 14 para Yomar Cruz, con 6 rebotes, 1 para Benjamín Colón, 17 para Travis Leslie, 15 para Jordan Murphy, con 8 rebotes, 11 para Ángel Daniel Vasallo, los Leones tiraron, para 54% de campo, 79-43, para un 53% en tiros, de 3 puntos, de 41-22, y para un 84% en tiros, de 3 puntos, de 13-11, los Leones recuperaron, 36 rebotes, 13 de ellos ofensivos, repartieron 25 asistencias, cometieron 10 de novel, cortaron 5 balones, y dieron un tapón, los 123 puntos, de los cariduros de Fajardo, 24 para Rigoberto Mendoza, con 4 rebotes, 5 asistencias, 2 cortes de balón, 42 en una gran noche, para Víctor Ruh, con 11 rebotes, 5 asistencias, 4 cortes de balón, y 2 tapones, 14 para John Holland, 12 para Alex Abreu, 17 para Gilberto Clavel, y 14 para Emi Andújar, los cariduros tiraron, para 55% de campo, 79-44, para un 48% en tiros, de 3 puntos, de 35-17, y para un 78% en tiradas, libres de 23-18, los cariduros, recuperaron 38 rebotes, 14 de ellos ofensivos, repartieron 29 asistencias, cometieron 7 de novel, y cortaron 7 balones, además de 2 tapones, los cariduros dominaron, los puntos entre novel, 14 a 12, los puntos en la pintura, 50 a 36, los puntos en segunda oportunidad, 20 a 17, y los puntos de rompimiento rápido, 39 a 36, mientras que los puntos en la pintura, los puntos del banco, los dominó, Ponce, 28 a 14, estas estadísticas, fueron traídas a ustedes, gracias a la revista, y medicina y salud pública, la información más relevante, para médicos, pacientes y profesionales, de la salud, entra a su página web, medicinaysaludpublica.com, y busca el especial dedicado, al cuidado integral, del paciente diabético, y por rincón, Family Barber Shop, localizados en la calle, de Geto, esquina de Hostos, en Juana Díaz, llámenos al 787-206-3030, y coordine su cita, recuerde, trabajamos por cita previa, y llevar siempre su mascarilla, Arnaldo Colón, e Iván Rodríguez, los esperan, bueno, hay desilusión, obviamente, porque, todos, en la ciudad, todos los fanáticos de los leones, estaban muy conscientes, de la importancia del juego, y, y los leones, tuvieron, muy buenas oportunidades, de, de lograr la victoria, y eso, entonces, pues, hace más, pone a pensar más a uno, en la posibilidad, en lo que, en lo que pudo ser, y no fue, yo, obviamente, después de un rato, hay que votar el golpe, la realidad es, que, Fajardo es un gran equipo, Ponce demostró también, que es un gran equipo, entonces, bueno,